15. Elaboración del reporte de Resultados del proceso Cuantitativo y del proceso Cualitativo No existe la investigación perfecta, pero debemos tratar de demostrar que hicimos nuestro mejor esfuerzo. El reporte de investigación es la oportunidad para ello. Roberto Hernández Sampieri Paso final elaborar el reporte o informe de resultados definición del usuario. Selección del tipo de reporte a presentar, enfoque, cuantitativo o cualitativo, formato y contexto académico o no académico, dependiendo del usuario. Elaboración del reporte siguiendo un estilo de publicaciones y del material adicional correspondiente. Presentación del reporte Proceso de investigación cuantitativa o cualitativa Objetivos de aprendizaje Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de 1. Entender el papel tan importante que juega el usuario de la investigación en la elaboración del DPT o informe de resultados. 2. Reconocer los tipos de informes de resultados en la investigación cuantitativa y cualitativa. 3. Comprender los elementos que integran un reporte de investigación cuantitativa y un reporte de investigación cualitativa. 4. Desarrollar un reporte de un estudio cuantitativo o cualitativo. Síntesis En el capítulo se comenta la importancia que tienen los usuarios en la presentación de resultados. Estos son quienes toman decisiones con base en los hallazgos e inferencias del estudio. Por ello, el reporte o informe de investigación debe adaptarse a sus características, expectativas y necesidades. Primero, se revisan los contextos, tipos de documentos y estándares para comunicar los resultados de una investigación, así como los apartados o secciones que integran un reporte académico, tanto cuantitativo como cualitativo, y las diferencias entre ambos de manera intercalada, que esencialmente se localizan en el método, análisis y resultados, cuerpo del documento. Posteriormente, se introducen los manuales de estilos de publicaciones para elaborar un informe de investigación y citarlas, referencias o bibliografía, y se sugieren recursos gráficos para desarrollar EPTs y presentaciones. Más adelante, se comentan los reportes en un contexto no académico. Finalmente, se proporcionan recomendaciones para redactar un informe de investigación. Debemos Insistir en que el reporte debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema y señalar las estrategias que se usaron para abordarlo, así como los datos que fueron recolectados, analizados e interpretados por el investigador, ya sea que haya seguido la ruta cuantitativa o la cualitativa. Para desarrollarlo se debe definir el tipo de reporte a elaborar, tesis, artículo científico, informe técnico, libro, etc. a los usuarios o receptores que tomarán las decisiones con base en los resultados con texto en el cual se presentará, académico o no académico. En tesis e informes se acompaña de una presentación gráfica. Para esto, existen diversos programas como PowerPoint Marca Registrada, Prezi Marca Registrada, Popton Marca Registrada, Infogram Marca Registrada, Numbers Marca Registrada, etc. El reporte cuantitativo compendia el tratamiento estadístico que diste a los datos. Regularmente el orden es A. Análisis de validez y confiabilidad. B. Análisis descriptivos de las variables. Y C. Análisis inferenciales para responder a las preguntas o probar hipótesis de escribe primero y de manera breve la idea principal que resume los resultados y posteriormente se detallan estos en forma de hallazgos y resultados, mediante tablas y figuras estadísticas. En contextos no académicos la estructura básica es portada, índices, resumen ejecutivo, método, abreviado, resultados, conclusiones y apéndices. En contextos académicos su estructura es cuerpo del documento o trabajo, introducción, revisión de la literatura o marco teórico, método, análisis y resultados, discusión. Nota. En el centro de recursos en línea puedes descargar tres manuales sobre los estilos de publicaciones de la American Psychological Association, APA, tercera edición en español, Vancouver y de la American Medical Association, AMA. Asimismo, el documento, indicaciones para la elaboración de un manuscrito original, el cual te será útil para elaborar artículos, ensayos y monografías. Y, desde luego, puedes instalar el ya conocido programa Sistema de Información para el Soporte a la Investigación, SISI, para generar, incluir y organizar referencias bibliográficas, tanto en el texto, citas, como al final en el listado o bibliografía, referencias, basándote en el estilo APA, además de descargar su respectivo manual. El reporte cualitativo es más flexible y no existe una sola manera para presentarlo, aunque se desarrolla mediante una forma y esquema narrativos. Las descripciones y narraciones utilizan un lenguaje vívido, fresco y natural. El estilo es más personal e incluye una narrativa, soporte de las categorías con ejemplo de citas, relaciones entre categorías y elementos gráficos presenta un producto del análisis, modelo o teoría fundamentada, cultura, historia y la sucesión de eventos de esta, fenómeno o diagnóstico y plan. Su elaboración se basa en posibilidades creativas elementos gráficos manuales de estilo de publicaciones, APA, AMA, Vancouver, Chicago, Harvard, etc. De un reporte se evalúa, encuadre general redacción forma y escritura método, procedimientos y análisis, elaboración del reporte de investigación cuantitativa o cualitativa, apéndices, términos clave, portada, índices, resumen, referencias o bibliografía. Antes de elaborar el reporte de investigación, se definen los receptores o usuarios y el contexto de presentación. Has llevado a cabo una investigación cuantitativa o cualitativa y se generaron los resultados, los cuales se encuentran en tablas, gráficas, cuadros, diagramas, esquemas de categorías, figuras, narrativas, etc. Dependiendo del enfoque seguido, cuantitativo o cualitativo, pero el proceso aún no termina. Es indispensable comunicar los resultados mediante un reporte, el cual puede adquirir diferentes formatos, un libro o un capítulo de una compilación, un artículo para una revista académica, un diario de divulgación general, una presentación en computadora para diferentes dispositivos electrónicos, un documento técnico, una tesis o disertación, un afiche o póster, etc. En cualquier caso, debes describir la investigación realizada y los descubrimientos producidos. Lo primero, entonces, es que definas el tipo de reporte que es necesario elaborar. Esto depende de varias precisiones. 1. Las razones por las cuales surgió la investigación. 2. Los usuarios, receptores o lectores del estudio. 3. El contexto en el cual lo habrás de presentar. Por lo tanto, es preciso que, antes de que comiences a preparar el reporte, reflexiones como investigador respecto a las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el motivo o los motivos que originaron tu estudio? ¿Cuál es el contexto en que habrás de presentar los resultados? ¿Quiénes son los usuarios de estos? ¿Cuáles son las características de tales usuarios? La manera en que se muestren los resultados dependerá de las respuestas a dichas preguntas. Si el motivo fue elaborar una tesis para obtener un grado académico, el panorama es claro. El formato del reporte debe ser, justamente, una tesis de acuerdo con el grado que cursaste, licenciatura o pregrado, maestría o doctorado. Y los lineamientos son los establecidos por la institución educativa donde se habrá de presentar. El contexto es académico y los usuarios serán, en primera instancia, los sinodales o miembros de un jurado, posteriormente, otros alumnos y profesores de la propia universidad y otras organizaciones educativas. Si se trata de un trabajo que te solicitó un profesor para una materia o curso, el formato es un informe académico cuyo usuario principal es el maestro que te lo encargó. Y los beneficiarios o lectores inmediatos son tus compañeros que cursan la misma asignatura. Después se agregan como usuarios otros estudiantes de la escuela o facultad de tu institución y de otras universidades. En caso de que la razón que originó el estudio fue una solicitud que te hizo una empresa para que se analizara determinado aspecto que interesa a sus directivos, el reporte será en un contexto no académico y los usuarios básicamente serán un grupo de ejecutivos de la organización en cuestión que utilizará los datos para tomar ciertas decisiones. También en ocasiones la investigación obedece a varios motivos y tiene diferentes interesados. Imaginemos que realizas un estudio pensando en diversos productos y usuarios, un artículo que se someta a consideración para ser publicado en una revista científica, una ponencia para ser pre sentada en un congreso, un libro, etc. En este caso, primero sueles elaborar un documento central. Para después desprender de el distintos subproductos. Vamos primero a considerar a los usuarios de la investigación, los contextos en que puede presentarse, los estándares que regularmente se contemplan al elaborar un reporte y que debes tomar en cuenta, así como el tipo de informe que se utiliza en cada caso. Todos estos elementos se resumen en la tabla 1 de enero de 2015. Los estándares son las bases para que elabores tu reporte. La regulación en el campo académico casi siempre es mayor que en contextos no académicos, en los cuales no hay tantas reglas generales. Usuarios. Personas que toman decisiones con base en los resultados de la investigación. Por ello, la presentación debe adaptarse a sus necesidades. 1 adaptada de Hernández Sampier y Etal. 2-0-1-7 y Creswell, 2005, P-258. Usuarios. Contestos comunes posibles. Estándares que normalmente aplican para elaborar el reporte tipo de reporte o informe. Académicos de la propia institución educativa. Profesores, asesores, miembros de comités y jurados, alumnos. Tesis y disertaciones. Estudios institucionales para sus propias publicaciones o de interés para la comunidad universitaria. Académico lineamientos utilizados en el pasado para regular las investigaciones en la escuela o institución. Es común que haya un manual institucional. Lineamientos individuales de los decanos y profesores investigadores de la escuela, facultad o departamento. Tesis y disertaciones. Informes de investigación. Presentaciones audiovisuales animadas. PowerPoint marca registrada, Flas marca registrada, Prezi marca registrada, Dreamweave marca registrada, Sliderocket, Pouton, Emaze, IQDEC, Sliderbean, etc. Libro o capítulo de libro. Artículo para revista académica interna. Editores y revisores de revistas científicas, journals y comunidades académicas lectoras. Académico lineamientos publicados por el editor o comité editorial de la revista. En ocasiones se diferencian por su enfoque, si son investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas. Es común que se denominen normas o instrucciones para los autores, someter un manuscrito, guía para autores, etc. El planteamiento de tu estudio debe encuadrar dentro del tema o temas de la revista y a veces en el volumen en cuestión, que puede ser anual o bianual, o el número, mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral o anual. Artículos que reportan resultados de una investigación, largos o cortos. Informes de evaluaciones o diagnósticos. Reportes de metanálisis. Artículos conceptuales o teoréticos. Ensayos. Informes de estudios de caso. Opiniones fundamentadas. Previsiones de libros. Revisores de ponencias y papeles para congresos académicos, ponencias y presentaciones en seminarios, foros en Internet, páginas web, premios a la investigación, etc. Académico lineamientos o estándares definidos en la convocatoria del congreso, foro o certamen. Estos estándares son para el escrito que se presenta o publica, así como para los materiales adicionales requeridos, por ejemplo, presentación audiovisual, video, resumen gráfico para cartel. El planteamiento de tu estudio debe encuadrar dentro del tema del congreso y deberás ajustarte a la normatividad definida para las ponencias. Ponencias escritas o papeles. Appers. Poster, afiche o cartel. Presentación en un archivo para PC, laptop, tableta u otros dispositivos electrónicos. Elaboradores de políticas, ejecutivos o funcionarios que toman decisiones, empresas, organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Académico no académico, casi siempre es el caso de las empresas. Lineamientos lógicos o estándares utilitarios. Informe breve, cuyos resultados sean fáciles de entender. Orientación más bien visual del contenido, gráficas, cuadros, etc. Solamente los elementos más importantes. Posibilidad de aplicar los resultados de manera inmediata. Claridad de ideas. Resumen ejecutivo. Informe técnico. Presentaciones audiovisuales. Profesionales y practicantes dentro del campo donde se inserta el estudio. Académico no académico, regularmente el caso de las empresas. Lineamientos lógicos o estándares pragmáticos. Relevancia del problema estudiado. Orientación más bien visual del contenido, gráficas, cuadros, etc. Solo los elementos más importantes. Resultados fácilmente identificables y aplicables de inmediato. Sugerencias prácticas y concretas para implementar. Resumen ejecutivo. Informe técnico. Presentaciones audiovisuales. Continúa. El primer aspecto que debes considerar es la extensión. En el capítulo 3 hacíamos una analogía entre la investigación y la actividad artística de pintar. El reporte equivale al lienzo. Hay usuarríos y normatividades que permiten lienzos más extensos que otros. Por ello, los informes varían en tamaño, pues este depende del estudio en sí y las normas editoriales. Aunque la tendencia a aceptar es incluir solo los elementos y contenidos realmente necesarios. Algunos autores, como Creswell-2005, señalan que en tesis de licenciatura y maestría los limaíts habituales son de 50 a 125 páginas de contenido esencial, sin contar apéndices. Las disertaciones doctorales, entre 100 y 300 páginas, y los informes ejecutivos de 3 a 10 páginas. En el caso de los artículos para revistas científicas, se presentan variaciones dependiendo del área del conocimiento y el tipo de documento de Albrecht, Rittink y Gallo, 2010. Por lo tanto, se revisaron las. Instrucciones recientes para elaborar artículos de 150 revistas internacionales y 30 Iberoamérica. NAS 2 en la tabla 15.2 se presentan las extensiones mínimas y máximas permitidas, en palabras y por tipo de informe, y en algunos casos en número de páginas. Usuarios. Contestos comunes posibles. Estándares que normalmente aplican para elaborar el reporte tipo de reporte o informe. Opinión pública no especializada. Estudiantes de primeros ciclos, padres de familia, grupos de la sociedad en general. No académico estándares centrados en la sencillez de los resultados, su importancia para un grupo de la sociedad o ésta en su conjunto, brevedad, claridad, aplicabilidad a situaciones cotidianas, orientación más bien visual del contenido, gráficas, cuadros, etc. Pocos elementos, dos o tres muy sencillos. Artículo periodístico o revista de divulgación popular. Artículos o notas en página web. Libro de divulgación popular. Resumen. Nota o hallazgos centrales en una red social, Facebook, WhatsApp, Twitter marca registrada, etc. Dos diversas revistas iberoamericanas no tienen actualizadas sus páginas web. Otras no son arbitradas. Tienen normas imprecisas o no las incluyen. Tres. Los mínimos no incluyen referencias y apéndices. Los máximos. Sí. Tabla basada en Hernán de Sampier y Etal. 2017, Journal of Chemical Technology and Biotechnology 2017, Multiple Sclerosis Journal 2017, Brad 2015 y Creswell 2013. Tipo de reporte ciencias sociales y administrativas ciencias de la salud, ciencias biológicas. Humanidades, incluyendo derecho, ingenierías y matemáticas. Arquitectura y medio ambiente. Artículos que reportan resultados. 3000 a 10000 palabras o 25 páginas, excepto metodología, 30 páginas, y educación, 35 páginas, incluyendo todo. 2500 a 60000 palabras o 20 a 25 páginas. 5000 palabras. 7000 a 10000 palabras. 5000 a 80000 palabras. 1.500 a 80000 palabras o 6 a 25 páginas. Artículos conceptuales. Revisiones. 3500 a 80000 palabras. 3000 a 80000 palabras. 3000 a 50000 palabras. 5000 palabras. 6000 a 70000 palabras. 70000 palabras. Estudios de caso. 600 a 50000 palabras. 500 a 1.500 palabras. 20000 a 30000 palabras. 20000 a 50000 palabras. 1000 a 50000 palabras. 1500 a 70000 palabras. Ensayos o tutoriales. 15 páginas. 1500 palabras. 1000 palabras. 1000 palabras. 1000 a 40000 palabras. 1000 a 40000 palabras. Tabla 15.2 Extensiones mínimas y máximas permitidas para escritos de diversas clases en revistas. Científicas por áreas generales de conocimiento. 3. Carteles normalmente son de una o dos páginas de acuerdo con el tamaño que sea requerido por los organizadores del Congreso. Los escritos para presentarse como ponencia suelen no exceder los 30 minutos. Será necesario calcular el equivalente en páginas de acuerdo con el ritmo del orador, pero también depende del comité que organiza cada acto académico. Los artículos periodísticos regularmente no ocupan más de una página del diario, en el caso más extenso. Para que elabores tus tesis y publicaciones académicas, en el Centro de Recursos en Línea, Centro del Estudiante encontrarás un documento titulado, indicaciones para la elaboración de un manuscrito original, que te será útil para elaborar artículos, ensayos y monografías. Asimismo, existen guías o manuales para desarrollar reportes. Algunos de los principales se incluyen en la tabla 15.3. 4. Basada en Wharton, 2015, P. 3. Puedes localizar la mayoría mediante un disparador de búsqueda en Internet como Boo Jelly, usando las palabras claves, nombre de la guía, manual o guide y el tipo de estudio. Por ejemplo, previsiones sistemáticas, estudios observacionales o ensayos clínicos aleatorizados, preferentemente en inglés, systematic reviews, observational studies, RCTs o experimental studies. También, en el caso de ciencias de la salud, puedes llegar a ellas mediante la red y quater. Además, puedes constatar que la mayoría de los journals científicos, solicita esta estructura. Tabla 15.3 Guías para elaborar reportes de investigación 4. Nombre de la guía tipo de estudios que abarca principalmente campos del conocimiento. CONSORT. Ensayos clínicos aleatorizados y experimentos. Ciencias de la salud. STRONG. Estudios observacionales. Ciencias de la salud. TREM. Estudios no aleatorizados. Ciencias de la salud. RISMA. Revisiones sistemáticas y metanálisis. Ciencias de la salud. CONSALIDATED CRITERIA FOR REPORTING QUALITATIVE RESEARCH. Estudios cualitativos. Múltiples disciplinas. RATS. QUALITATIVE RESEARCH REVIEW GUIDELINES. Estudios cualitativos. Múltiples disciplinas. ENTREC. Estudios cualitativos y revisiones sistemáticas. Múltiples disciplinas. CHERRIs. Encuestas en Internet y evaluaciones económicas. Múltiples disciplinas. CIE. Estudios para mejorar la calidad de la salud. Ciencias de la salud. WIDER. Evaluation of implementation of behavior change interventions. Experimentos e intervenciones. Ciencias de la salud y del comportamiento. Abraham, Johnson, De Bruyne y Lusinska 2014. Experimentos e intervenciones. Ciencias de la salud y del comportamiento. Pirsak y Bruce 2017. Toda clase de trabajos empíricos. Todas las ciencias. ¿Qué apartados o secciones contiene un reporte de investigación o de resultados ya sea cuantitativo o cualitativo en un contexto académico? Las secciones más comunes de los reportes de investigación, en la mayoría de los casos, tanto para el enfoque cuantitativo como para el cualitativo, son los que a continuación se incluyen. 5. 1. Portada. Incluye el título de la investigación, el nombre del autor o los autores y de su institución, afiliación, o el nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha y el lugar en que se presenta el reporte. En el caso de tesis y disertaciones, las portadas varían de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad pública o la institución de educación superior correspondiente. Diversos metodólogos aconsejan que el título del informe resulte breve pero informativo, describa en una línea el estudio, y que evites términos sensacionalistas, por ejemplo, el título, consecuencias psicológicas de la violación en jóvenes adolescentes, es crudo, sensacionalista e indica una nula sensibilidad ante una situación extremamente delicada. Asimismo, el título no debe ser muy corto ni muy largo, Ruan, 2016. Por ejemplo, los siguientes títulos son breves pero impresivos. SOS, Estudio del embarazo ectópico, el clima organizacional en las empresas peruanas, LAS. Preferencias de los consumidores de Montevideo. Y el siguiente título es demasiado extenso, análisis de la autonomía laboral, la satisfacción en el trabajo, la motivación intrínseca, el compromiso con la empresa, el involucramiento en el trabajo, la cooperación dentro de los departamentos y otros elementos del clima organizacional en cuatro empresas de él, giro de la construcción de tamaño mediano ubicadas en el municipio de León, Guanajuato, y su relación con la productividad, la innovación y el trabajo en equipo. Por lo regular, en el título no incluyes nombres de instituciones ni el número de casos de estudio, pero la hipótesis central sí puede ser parte, Becker Ur, 2008. Tampoco se aceptan abreviaturas, United European Gastroenterology Journal, 2017. La American Psychological Association 2011 hace las siguientes recomendaciones para el título. De un trabajo. Debe sintetizar la idea principal del escrito. Es necesario que identifique las variables reales o los aspectos teóricos que se investigan, así como la relación entre ellos. Debe escribirse con letra inicial mayúscula, centrarse entre el margen izquierdo y el derecho, así como estar situado en la mitad superior de la página. En cuanto al tamaño del título, varía entre 12 y 20 términos o palabras, 60 a 80 caracteres. 6. Índices. Resumen. Términos claves. Referencias o bibliografía. Apéndices. Cuerpo del documento o trabajo. Introducción. Incluye planteamiento y antecedentes. Revisión de la literatura. Método análisis y resultados. Discusión. 6. Diabetes and Vascular Disease Research 2017. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 2017. Applied Psychological Measurement 2017. Business Communication Quarterly 2017. Y Study Guides and Strategies Website 2011. Normalmente, los índices son varios. Primero el de contenido, que incluye capítulos, apartados y subapartados, diferenciados por numeración progresiva o tamaño y características de la tipografía. Posteriormente el índice de tablas y el índice de figuras. 7. Desde luego, los índices solamente se incluyen en reportes largos, como las tesis e informes. 3. Resumen o sumario. Constituye el contenido esencial del reporte de investigación y usualmente incluye a. El planteamiento del problema, expresado en una o dos oraciones, frecuentemente, como objetivo o propósito, de. Método. Unidades de análisis. Diseño. Muestra. Instrumento. C. Resultados o descubrimientos más importantes. Dos o tres. Uno de estos, la prueba de hipótesis. Y D. Las principales conclusiones e implicaciones. Dos o tres. Máximo. Debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, conciso y específico. En el caso de artículos, las normas de las revistas científicas solicitan sumarios de entre 100 y 300 palabras. 8. La American Psychological Association 201.1 sugiere no exceder de 120. Tratándose de artículos conceptuales, se encuentran entre 100 y 150 palabras. En tesis y disertaciones, se sugiere que no exceda las 320 palabras. El estándar es de 300. Para reportes técnicos, se sugiere un mínimo de 200 palabras y un máximo de 350.9 casi en todas las revistas. Académicas y tesis exige que el resumen esté en el idioma original en que se produjo el estudio, en nuestro caso en español y en inglés. A continuación, se presenta un ejemplo cuantitativo y uno cualitativo. Ejemplo cuantitativo exploración del modelo de valores en competencia como marco para contextualizar al clima. Organizacional 10. Roberto Hernández Sampier y Sergio Méndez Valencia Ricardo Contreras Soto. Resumen. El presente estudio estableció como objetivo central el explorar en el ámbito laboral mexicano un moh, de lo que contextualizará al clima organizacional y lo vinculará con la cultura organizacional. Se eligió el modelo de valores en competencia, MVC, de Kim S. Cameron y Robert Teichin, por ser tal vez el marco de referencia con mayor evidencia empírica en lo que respecta a la cultura corporativa. El MVC propone una estructura de cuadrantes de valores para las organizaciones. 1. Enfoque interno. Flexibilidad. Organización familiar o plan. 2. Enfoque interno. Estabilidad y control. Organización jerárquica. 3. Enfoque externo. Flexibilidad. Organización adocrática. Y 4. Enfoque externo. Estabilidad y control. Organización de mercado o metas. Asimismo, sostiene que las organizaciones presentan una mezcla de valores de todos los cuadrantes. Los resultados, en términos generales, fundamentaron dicho moh. Delo en una muestra heterogénea de 12 organizaciones de la región central de México. 1. 424 casos. Por otra parte, se construyó una primera versión de un instrumento que pretende medir el clima organizacional en función del MVC, el cual demostró capacidad de discriminar entre organizaciones y ser en términos generales válido y confiable. 7. Las figuras incluyen diagramas, fotografías, dibujos, vídeos, sistemas de ecuaciones, esquemas y gráficas de resultados, como histogramas y diagramas de dispersión. 8. No hay relación entre el campo o disciplina y el número de palabras permitidas. Por ejemplo, de las revistas analizadas, Journal of Fair Sciences, European Lab Journal y Business Communication Quarterly solicitan como máximo entre 100 y 150, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 200, y el Journal of Cellular Plastics, 300. 9. Williams, Andrao y Grinnell, 2005. 10. Hernández-Sampierre y Etal, 2012. 4. Términos claves. Keywords. Son términos que identifican al tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los indexadores y motores de búsqueda a encontrar los reportes o documentos pertinentes. Por lo común, se solicitan entre 3 y 6 términos, aunque algunas revistas permiten hasta 8, como acta sociológica. Hay revistas iberoamericanas que aceptan hasta 10, lo cual nos parece extremo. Un término clave puede abarcar más de una palabra. Por ejemplo, modelamiento latente de Markov, ecuaciones estructurales, actitudes hacia las matemáticas, medicina basada en evidencia, auditoría en comunicación, fibra de madera, etc. Ejemplo cualitativo Los constructos de supervivencia y afrontamiento de mujeres que sobrevivieron al abuso sexual durante su infancia. Susan L. Morro, Department of Educational Psychology, University of Utah Mary Lee Smith Division of Educational Leadership and Policy Studies, Arizona State University. Resumen Este estudio cualitativo investigó los constructos personales de supervivencia y afrontamiento de la situación crítica por parte de 11 mujeres que padecieron abuso sexual durante su niñez. Se utilizaron como técnicas de recolección de datos, entrevistas en profundidad, un grupo de enfoque de 10 semanas de duración, evidencia documental, seguimiento mediante la verificación de resultados y conclusiones por parte de las mujeres participantes, y análisis cooperativo. Poco más de 160 estrategias individuales fueron codificadas y analizadas, y se generó un modelo teórico que describe a las condiciones causales que subyacen al desarrollo de las estrategias de supervivencia, afrontamiento y superación de la crisis que representa el abuso, b los fenómenos que surgieron de esas condiciones causales, c el contexto que influyó en el desarrollo de las estrategias, d, las condiciones intervinientes que afectaron el desarrollo de las estrategias, e, las, straight, GIS actuales de supervivencia, afrontamiento y superación del fenómeno y f, las consecuencias de tales estrategias. Se identificaron subcategorías de cada componente del modelo teórico y son ilustradas por los datos narrativos. Asimismo, se discuten y valoran las implicaciones para la asesoría psicológica en lo referente a la investigación, práctica profesional. De palabras clave exploración del modelo de valores en competencia como marco para contextualizar al clima, organizacional palabras clave, cultura organizacional, clima organizacional, modelo de valores en competencia, validación. Keywords, keywords organizational culture, organizational climate, competing values framework, validation. Ejemplo. 5. Cuerpo del documento. Respecto a las partes que integran el cuerpo del documento, existen variantes entre los diferentes campos del conocimiento, asociaciones científicas, normas editoriales y perspectivas del investigador. Desde luego, por cuestiones de espacio no sería viable tratar todas estas variantes. Nos limitaremos a mencionar la principal y después comentaremos cada parte o sección, citando algunas diferencias entre los reportes cuantitativos y cualitativos. Abarca los antecedentes, tratados de manera breve, concreta y específica, el planteamiento del problema, objetivos y preguntas de investigación, así como la justificación del estudio, el por qué hiciste el estudio, un sumario de la revisión de la literatura, el contexto de la investigación, como, cuándo y dónde se realizó, las variables o conceptos y los términos de la investigación, lo mismo que sus limitaciones. Es importante que comentes la utilidad del estudio para el campo académico y profesional, Wandy Park, 2016. Creswell-2005 lo denomina el planteamiento del problema y agrega las hipótesis para estudios cuantitativos. Diversos autores recomiendan incluir los hallazgos más relevantes, resultados de la prueba de hipótesis para informes cuantitativos y categorías, temas y patrones emergentes más relevantes en reportes cualitativos 11. Algunas revistas académicas en todos los campos, asociaciones científicas e instituciones de educación superior incluyen en la introducción el marco teórico o revisión de la literatura, Particú. Larmente en artículos de investigación empírica. Laflen-2001 recomienda una serie de preguntas para elaborar la introducción. ¿Qué descubrió o probó la investigación? ¿En qué clase de problema se trabajó? ¿Cómo se trabajó y por qué se trabajó de cierta manera? ¿Qué motivó el estudio? ¿Por qué se escribe el reporte? ¿Qué debe saber o entender el lector al terminar de leer el reporte? Revisión de la literatura, marco teórico. En la revisión de la literatura se incluyen y comentan las teorías que se manejaron y los estudios previos que fueron relacionados con el planteamiento. Se hace un sumario de los temas y hallazgos más importantes en el pasado y se señala como nuestra investigación. Amplía la literatura actual. Finalmente, tal revisión debe responder la pregunta. ¿Dónde estamos ubicados actualmente en cuanto al conocimiento referente a nuestras preguntas y objetivos? En informes cualitativos se entreteje la narrativa general con el conocimiento que se ha generado respecto al planteamiento del problema. Creswell, 2013b. Los descubrimientos son producto de los datos emergentes, pero también pueden ser soportados por la literatura. A continuación, incluimos segmentos del artículo de Morro y Smith-1995 donde se vincula el estudio con la literatura previa para que veas un caso típico de uso de los antecedentes en un reporte cualitativo, 12. 11. Adicionalmente, en teoría fundamentada, el modelo o teoría emergente abreviada. En un estudio etnográfico, una descripción concisa de la cultura. En una investigación narrativa, el evento general o historia de vida analizada y su secuencia. En un diseño básicamente fenomenológico, el fenómeno construido y en investigación acción la problemática y la solución principal o la base del plan. En cualquier caso, en uno o dos párrafos. 12. Morro y Smith-1995, pp 24-25. Las referencias citadas en el ejemplo no se incluyen en la bibliografía de este libro, puesto que fueron consultadas por las autoras para elaborar su reporte. La revisión de la literatura debe responder la pregunta, ¿dónde estamos actualmente en cuanto al conocimiento originado por nuestras preguntas y objetivos? Utilización de la literatura en un reporte cualitativo el abuso sexual de niños y niñas parece existir a niveles de epidemia. Se estima que entre 20 y 45% de las mujeres y entre 10 y 18% de los hombres en Estados Unidos y Canadá sufrieron agresiones sexuales durante su infancia. Los expertos concuerdan en qué tales datos son subestimaciones de la realidad. Jenner, 1992. Weatty Newcombe, 1990. Aproximadamente una tercera parte de los esto. Ejemplo. Método cuantitativo. Esta parte del reporte describe cómo fue llevada a cabo la investigación e incluye, además de señalar que su enfoque fue cuantitativo, cuando no es tan evidente. Contexto de la investigación, lugar o sitio y tiempo, así como accesos y permisos. Casos, universo y muestra, tipo, procedencia, edades, género o aquellas características que sean relevantes de las unidades, descripción del universo y la muestra, y procedimiento de selección de ésta. Diseño utilizado, experimental o no experimental, diseño específico, así como intervenciones, si es que se utilizaron. Procedimiento. S. Un resumen de cada paso en el desarrollo de la investigación. Por ejemplo, en un experimento describes la manera de asignar los casos a los grupos, las instrucciones, los materiales, las manipulaciones experimentales y cómo transcurrió el experimento. En una encuesta se refiere a cómo contactaste a los participantes y se realizaron las entrevistas. En este rubro incluyes los problemas enfrentados y la forma en que los resolviste. Descripción detallada de los procesos de recolección de los datos y qué hiciste con los datos una vez obtenidos. Aquí es necesario describir qué datos fueron recabados, cuando fueron recogidos y cómo, forma de recolección o instrumentos de medición utilizados, con reporte de la confiabilidad, validez y objetividad, así como las definiciones de las variables o conceptos, eventos, situaciones y categorías. Cabe señalar que, en áreas de conocimiento como las ingenierías, las ciencias químicas y biológicas, las ciencias de la salud y la arquitectura, suele agregarse un apartado en esta sección de método, denominado, materiales, que incluye equipos, utensilios, aparatos, software y otras tecnologías utilizadas, de las cuales debes precisar su uso e influencia en el estudio. Incluso, algunas revistas lo consideran una parte del cuerpo del documento, por ejemplo, Journal of Dental Research, Journal of Chemical Technology and Biotechnology y Multiple Sclerosis Journal. Método cualitativo También se describe cómo realizaste la investigación, e incluye, además de indicar que su enfoque fue cualitativo. Diantes que acuden a recibir consejos en los centros de apoyo psicológico de las universidades reportan haber sido objeto de abuso sexual cuando eran niños, Stinson y Hendrick, 1992. Dos modos primarios para comprender y responder a las consecuencias del abuso sexual infantil son los enfoques del síntoma y la construcción, RIR, 1989. Los investigadores y los practicantes han adoptado un enfoque orientado hacia el síntoma del abuso sexual. Es característico de la literatura académica y profesional representar las consecuencias del abuso sexual, por medio de largas listas de síntomas, Courtois, 1988, Russell, 1986. Sin embargo, RIR, 1989 alentó una perspectiva más amplia al abocarse a identificar los constructos y efectos centrales, como opuestos a los síntomas, del abuso sexual. Mahoney, 1991 explicó los procesos centrales de orden, tácitos y estructurales, de valor, real y, dad, identidad y poder, que subyacen en los significados personales o construcciones de la realidad. El autor acentuó la importancia de comprender las teorías implícitas del yo y el mundo que guían el desarrollo de patrones de afecto, pensamiento y conducta. Varios autores, Johnson y Kenkel, 1991, Lon y Jackson, 1993, Roth y Cohen, 1986, han relacionado las teorías del afrontamiento o manejo, Jorgowitz, 1979, Lazarus y Fogman, 1984, del trauma del abuso sexual. Desde luego, las teorías tradicionales del afrontamiento tienden a enfocarse en los estilos emocionales y de evitación del enfrentamiento, empleados comúnmente por mujeres supervivientes al abuso, Bange de Gramberman, 1993. Strickland, 1978, subrayó la importancia de los practicantes, psicólogos, psiquiatras y otros expertos en asesorar con exactitud a los individuos respecto de sus situaciones de vida, determinando la eficacia de ciertas estrategias de afrontamiento. Permisos. Su descripción completa y particularizada es muy importante. Muestra o participantes, tipo, procedencia, edades, género o aquellas características que sean relevantes en los casos y procedimiento de selección de la muestra. Una descripción amplia. Diseño o abordaje principal o mezcla de diseños, teoría fundamentada, estudio narrativo, etc. Procedimientos. Un resumen de cada paso en el desarrollo de la investigación, inmersión inicial y total en el campo, estancia en este, primeros acercamientos. Descripción detallada de los procesos de recolección de los datos, qué datos fueron recabados, cuando fueron obtenidos y cómo, forma de recolección y técnicas utilizadas, la verificación y triangulación de fuentes y el posterior tratamiento de los datos, codificación, por ejemplo, y los registros que se elaboraron como notas y bitácoras. Esta sección es breve en artículos de revistas académicas, pero extensa en reportes de investigación. Algunas recomendaciones sobre cómo elaborar la descripción del ambiente o escenario son 1. Primero se describe el contexto general, luego los aspectos específicos y detalles. 2. La narración debe situar al lector en el lugar físico y la atmósfera social. 3. Los hechos y las acciones deben ser narrados de tal modo que se proporcione un sentido de estar viendo lo que ocurre. 4. Se incluyen las percepciones y los puntos de vista respecto al contexto, tanto de los participantes como del investigador, pero estos últimos se deben distinguir de los primeros. 5. Se utiliza el proceso de codificación para generar una descripción del ambiente y los participantes. Códigos para estas descripciones, Creswell, 20, 13b. Ahora te ilustramos el método con el ejemplo de Morro y Smith, 1995, PP 25 a 27. Presentación del método-método. Los métodos cualitativos de investigación son particularmente apropiados para conocerlos significa dos que las personas asignan a sus experiencias, Osman, 1989, Polkinson, 1991. Con la finalidad de clarificar y generar un sentido de entendimiento en las participantes respecto a sus propias experiencias de abuso, los métodos utilizados se involucraron. A. Desarrollar de manera inductiva códigos, categorías y temas reveladores, más que imponer clasificaciones predeterminadas a los datos, Glaser, 1978. B. Generar hipótesis de trabajo o afirmaciones emanadas de los datos, Erickson, 1986. C. Analizar las narraciones de las experiencias de las participantes sobre el abuso, la supervivencia y el afrontamiento. D. Participante C. El procedimiento ya ejemplificados en F. Entrada al campo capítulos anteriores G. Fuentes de datos. Cada una de las 11 supervivientes del abuso sexual participaron en una entrevista en profunda y dada abierta, de 60 a 90 minutos de duración, en la cual se formularon dos preguntas. Dígame. D. En la medida en que se sienta tranquila al compartir su experiencia conmigo, que le aconteció cuando fue abusada sexualmente, y, cuáles fueron las maneras primarias, esenciales, por medio de las cuales usted sobrevivió. Las respuestas de Morro fueron escuchar activamente, reflexión con empatía y alientos mínimos. Después de las entrevistas iniciales, 7 de las 11 participantes se integraron a un grupo de enfoque. 4 fueron excluidas del grupo, 2 que fueron entrevistadas después de que el grupo había comenzado y 2 debido a que tenían otros compromisos. El grupo proporcionó un ambiente recíproco e interactivo, Morgan, 1988, y se centró en la supervivencia y el afrontamiento. Ejemplo. Este apartado es producto del análisis de los datos. Compendia el tratamiento estadístico que diste a los datos. Regularmente el orden es A. Análisis de validez y confiabilidad B. Análisis descriptivos de las variables C. Análisis inferenciales para responder a las preguntas o probar hipótesis, en la misma secuencia en que fueron formuladas las hipótesis o las variables. La American Psychological Association 201-1 recomienda que primero describas de manera breve la idea principal que resume los resultados o descubrimientos y posteriormente los reportes a detalle. Es importante destacar que en este apartado no incluyes conclusiones ni sugerencias, así como tampoco explicas las implicaciones de la investigación. Esto lo haces en el siguiente apartado. En la sección de resultados como investigador te limitas a describir los hallazgos. Una manera útil de hacerlo es mediante tablas, cuadros, gráficas, dibujos, diagramas, mapas y figuras generadas por los análisis. Son elementos que te sirven para organizar los datos, de tal manera que el usuario o lector los pueda leer y decía IR. Me queda claro que esto se vincula con aquello, con esta variable ocurre tal cuestión. Cada uno de dichos elementos debe ir numerado en arábigo o romano, por ejemplo, tabla 1, tabla 2, tabla K, figura 1, figura 2, figura K, etc., y con el título que la identifica. Wilsme y Yers 2008 recomiendan los siguientes puntos para elaborar tablas estadísticas. A. El título debe especificar el contenido de la tabla, así como tener un encabezado y los subencabezados necesarios, por ejemplo, columnas y renglones, diagonales, etc. B. No debe mezclarse una cantidad inmanejable de estadísticas, por ejemplo, incluir medias, desviaciones estándar, correlaciones, razón F, etc., en una misma tabla. C. En cada tabla se deben espaciar los números y las estadísticas incluidas, tienen que ser legibles. D. En tesis e informes es recomendable, en la medida de lo posible, limitar cada tabla a una sola página. E. Los formatos de las tablas tienen que ser coherentes y homogéneos dentro del reporte, por ejemplo, no incluir en una tabla cruzada las categorías de la variable dependiente en columnas y en otra tabla colocar las categorías de la variable dependiente en renglones o filas. F. Las categorías de las variables deben distinguirse claramente entre sí. La mejor regla para elaborar una tabla es organizarla lógicamente y eliminar la información que pueda, confundir al lector. Al incluir pruebas de significancia, F, chi cuadrada, R, etc., debes incorporar información respecto de la magnitud o el valor obtenido de la prueba, los grados de libertad, el nivel de confianza, alfa igual a, y la dirección del efecto, American Psychological Association, 2011. Asimismo, tendrás que especificar si se acepta o se rechaza la hipótesis de investigación o la nula en cada caso. Te recomendamos consultar los ejemplos de investigación incluidos en el Centro de Recursos en línea de esta obra y revisar la forma como se presentan las tablas. Cuando los usuarios, receptores o lectores son personas con conocimiento sobre estadística no es necesario que expliques en qué consiste cada prueba. Solo habrás de mencionarla y comentar sus resultados. ¿Qué es lo normal en ambientes académicos? Si el usuario carece de tales conocí. Mientos, a veces no tiene caso incluir las pruebas estadísticas, a menos que las expliques con suma. Sencillez y presentes los resultados más comprensibles. En este caso, las tablas se describen. Cuando se trata de figuras, diagramas, mapas cognoscitivos, esquemas, matrices y otros elementos gráficos, también debes seguir una secuencia de numeración y observar el principio básico u una buena figura es sencilla, clara y no estorba la continuidad de la lectura. Las tablas y figuras tendrán que enriquecer el texto, en lugar de duplicarlo, comunican los hechos esenciales. Son fáciles de leer y comprender, a la vez que son coherentes. La mayoría de revistas requieren las figuras y tablas como archivos IPEC, PNG, IFO y PIES, resolución mínima de 300 dpi para fotos y 800 dpi para gráficas. Recordatorio, en reportes académicos y bajo la mayoría de los estilos editoriales como APA, en un informe solamente tienes tablas y figuras, todo lo que no constituya una tabla, mientras que en reportes en un contexto no académico puedes colocar tablas, diagramas, cuadros, imágenes y numerarlas. Desarrollas una narrativa general y dentro de esta presentas las unidades de análisis, categorías, temas y patrones emergentes, descripciones detalladas y significados para los participantes, así como ejemplos ilustrativos de cada categoría, experiencias de los individuos y tuyas como investigador, además de tus significados y reflexiones esenciales. Y, en general, de todos los investigados res involucrados, hipótesis y teoría. Igualmente, el producto final, modelo, cultura, sucesión de eventos, fenómeno o plan. Debes aclarar cómo fue el proceso de codificación, abierta, axial y selectiva. Williams, Andrao y Grinell 2005 sugieren el siguiente esquema de organización. A. Unidades, categorías, temas y patrones. Con sus significados, el orden puede ser de acuerdo con la forma como emergieron, por su importancia, por derivación o cualquier otro criterio lógico. B. Descripciones, significados, anécdotas, experiencias o cualquier otro elemento similar de los participantes. C. Anotaciones y bitácoras de recolección y análisis. D. Evidencia sobre el rigor, dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación, así como fundamentación, aproximación, representatividad de voces y capacidad de otorgar significado. C. Otros autores recomiendan usar el producto mismo de la codificación para estructurar la sección o capítulo de resultados. Que los temas o categorías más importantes, por su vínculo cercano al planteamiento, rol central en la teoría o en las explicaciones o mención, se utilicen como encabezados de los apartados. Entre 5 y 8, y de nuevo, cada uno debe mostrar diversas perspectivas de los participantes y respaldarse mediante la presentación de unidades o citas representativas si. Evidencia específica, Bernard, 2018, Tracy, 2013, Creswell, 2013b, Sandelowski y Lehman, 2012 y Holly, 2009. Cuatro aspectos son los más importantes en la presentación de los resultados por medio del reporte. La narrativa o historia general, el soporte de las categorías, con ejemplos de citas, las relaciones entre categorías y los elementos gráficos. En artículos de revistas estos elementos son sumamente breves, mientras que en documentos técnicos son más detallados. Narrativa o historia general. Respecto a la narración que describe tus resultados, Creswell y Creswell 2018 explican diferentes formas de presentarla, las cuales te exponemos a continuación. Primero, para cada forma de narración, empleamos ejemplos del estudio de la Guerra Cristera en Guanajuato. Se muestra solo el esquema básico en la tabla 15.4, y posteriormente otros ejemplos distintos. Ver la tabla 15.5. Forma de exposición narrativa esquema. Secuencia cronológica Guerra Cristera en Guanajuato presentar los resultados por etapa. Antecedentes previos a la guerra, inicio, combates, terminación, secuelas. O bien, por año, 1925 a 1933. Desde el punto de vista oficial, la guerra concluyó en 1929, pero analizaríamos años posteriores, secuelas. Por temas Guerra Cristera en Guanajuato presentar los resultados por los temas básicos. Circunstancias de la comunidad, levantamiento en armas, cristeros, descripción, perfiles, motivaciones, formas de organización y nombres de los líderes, armamento, manutención y apoyo, cierre de templos, etc. Tabla 15.4. Principales formas de exposición narrativa en la presentación de resultados de estudios cualitativos. Continúa. Tal vez la descripción narrativa más común sea por temas. Al respecto, Williams, Andau y Grinnell 2005 sugieren un esquema que presentamos en la tabla 15.6. Previamente, ya te habíamos comentado que el orden de presentación de los temas y categorías puede ser cronológico, conforme fueron emergiendo, por importancia, por derivación, según cómo se van relacionando o concatenando entre sí, por su frecuencia, número de veces que se registran, o cualquier otro criterio lógico. Otro esquema consiste en presentar los resultados por una secuencia inductiva, siguiendo el proceso de codificación que se muestra en la figura 15.1. Forma de exposición narrativa esquema. Por relación entre temas, guerra cristera en Guanajuato, relación entre las causas y consecuencias. Asesinato del párroco local, el cierre de templos en la zona, el saqueo de una iglesia y la organización de cristeros para levantarse en ciertos municipios. Vinculación entre temas, por ejemplo, entre símbolos y lenguaje cristeros, misas ocultas, tradición oral, y otros. Por un modelo desarrollado, guerra cristera en Guanajuato, efectos de cada causa, resultados finales. Causas. Conflicto masones católicos, conflictos de poderes, Estado-Iglesia, asesinato de líderes en ambos lados, cierre de, templos, levantamiento, armado, negociaciones. Por contextos, guerra cristera en Guanajuato, presentar los resultados por lugares, en este caso, por municipios. Celaya, Apaseo, Cortázar, etc. Por actores, guerra cristera en Guanajuato, la Iglesia, el Ejército Federal, los ciudadanos testigos, los combatientes cristeros y demás actores. En relación con la literatura, comparar con el marco teórico. Guerra cristera en Guanajuato, discutir sobre la base de versiones históricas de la Iglesia, el gobierno mexicano e historiadores. Cotejar nuestros resultados con los de diversos análisis efectuados previamente. En relación con cuestiones futuras que deben ser analizadas. Guerra cristera en Guanajuato, relación actual y futura entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, cómo la guerra afectó esa relación a lo largo del resto del siglo XX, si alguna secuela se mantiene y si se espera en el futuro otro conflicto o no. Por la visión de un actor central guerra cristera en Guanajuato, a partir de la visión de un líder importante, construir la exposición, con base en sus cartas, diario, entrevista, si vive, o entrevistas a sus descendientes. A partir de un hecho relevante guerra cristera en Guanajuato a raíz de levantamiento en armas en una zona, elaborar la discusión. Participativa, cómo se vinculó el fenómeno con los participantes. Guerra cristera en Guanajuato, sentimientos que provocó el movimiento en la población y cómo los hechos la afectaron. Forma de exposición narrativa estudio barra diagonal esquema. Secuencia cronológica elección del cardenal jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio como nuevo papa en 2013. Presentar los resultados por fase, renuncia del papa Benedicto XVI, declaración de sede vacante, llamado del decano del colegio cardenalicio al cónclave, proceso del cónclave para la elección del nuevo papa. 217 cardenales presentes y cinco votaciones. Anuncio del resultado positivo en favor de Jorge Mario Bergoglio, humo blanco, repercusiones inmediatas, primeras apariciones públicas ya como Francisco Pontífice, secuelas. Por temas violencia intramarital, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, otros tipos de violencia. Por relación entre temas de presión postparto, relación entre el sentimiento de no ser autosuficiente y el ofrecimiento de ayuda por parte de familiares y amigos, vinculación entre causas y consecuencias, etc. Por un modelo desarrollado clima organizacional, las percepciones del clima organizacional departamental. Construyen las del clima organizacional total. La formulación narrativa describiría el clima en cada departamento y luego el de toda la empresa. Al mismo tiempo evalúa cómo cada clima local afecta al clima general. Por contextos de presión postparto, manifestaciones en el hospital, inmediatas al parto, manifestaciones en el mediano plazo, ya viviendo en el hogar, manifestaciones en el largo plazo, trabajo, hogar, etc. Por actores de presión postparto, mujer que padece la depresión, esposo, hijos, otros. Una narración por cada actor y una por mujer, posteriormente una descripción narrativa general de las mujeres participantes en el estudio. En relación con la literatura, comparar con el marco teórico, atención, confortamiento. En la sala de terapia intensiva a pacientes que llegan con signos de dolor agudo, comparar con otros estudios como el de J. Morse. En la descripción se contrasta cada resultado con la literatura previa. En relación con cuestiones futuras que deben ser analizadas centros comerciales, la descripción narrativa se construye a partir de las expectativas de lo que será un centro comercial en el futuro. Se exponen los resultados relativos a lo que son estos ahora, atributos, y se describen los resultados para cada atributo. Por la visión de un actor central, cultura organizacional, narración a partir de la visión y definición de la cultura de la empresa, por parte del presidente o director general de la compañía. A partir de un hecho relevante, de viudas como consecuencia de la pérdida de la pareja, narrar las experiencias de cada participante. Participativa, como se vinculó el fenómeno con los participantes, epidemia por gripe aviar narración de las consecuencias de la gripe sobre la economía de algunas familias con granjas avícolas y su modo de vida. Tema 1 Unidades de análisis o significado, descripción. Categorías, descripción y ejemplos de segmentos o unidades. Anotaciones del investigador, bitácoras de campo y análisis, que sean pertinentes para el tema y sus categorías. Definiciones, descripciones, comentarios y reflexiones sobre el tema, participantes. Tema 2 Unidades de significado, descripción. Categorías, descripción y ejemplos de segmentos o citas. Anotaciones del investigador, bitácoras de campo y análisis, que sean pertinentes para el tema y sus categorías. Definiciones, descripciones, comentarios y reflexiones sobre el tema. Tema K Unidades. Categorías. Anotaciones. Definiciones, descripciones, comentarios y reflexiones sobre el tema. Relaciones entre categorías y temas, incluyendo modelos. Patrones. Descubrimientos más importantes. Evidencia sobre la confiabilidad o dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación. Figura 15.1 Secuencia inductiva para presentar los resultados. Unidades y categorías. Unidades. 1, 2, K. Categoría 1. Ejemplos de citas o segmentos. Categoría K. Ejemplos de segmentos. Relaciones entre categorías. Citas que ejemplifiquen vínculos. Categoría 1. Categoría 2. Categoría K. Categoría 3. Temas. Agrupación de categorías comunes. Relaciones entre temas. Citas que ejemplifiquen vínculos. Dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación, así como los demás criterios del rigor cualitativo. Patrones y descubrimientos. Tema 1. Tema K. Tema 2. Efectos generales del contexto, los hechos y experiencias. Y luego en los detalles de sucesos específicos y cotidianos, relaciones entre actores o grupos, y las categorías y los temas que surgieron. Como ya te dijimos, en algunos casos puede narrarse de manera histórica, novelada o teórica. Primero por hipótesis emergente, luego por temas y categorías. La elección del tipo de descripción narrativa depende de ti como investigador. Si vas a elaborar por primera vez un reporte de resultados, te sugerimos primero desarrollar un formato con los contenidos principales de categorías y temas, así como ejemplos, de modo que se te facilite su inclusión. En la tabla 15.7 se muestra un modelo resumido de la investigación sobre la guerra cristera. Soporte de las categorías. Como vimos, de cada categoría es necesario incluir ejemplos de unidades, como segmentos o citas textuales tomadas de entrevistas, sesiones grupales o documentos, de todos los grupos o actores, cuando son demasiados, de los más relevantes o significativos. Tales citas se intercalan con tus. Temas categorías ejemplos de segmentos recuperados texto para introducir el ejemplo. Fusilamientos, asesinatos y ejecuciones. De Cristeros, Bernardino Carvajal, que a poco, eso sí, los ejidatarios, a la vuelta, es decir, al mes, lo sacaron de su casa, porque él se regresó a su casa, y lo mataron de lo peor, en el Cerro de las Brujas, este que está en, Tenango el Nuevo, el cerro grande donde sacan la tierra, ese cerro que se ve de la carretera, que le llaman el, Cerro de las Brujas, ahí lo asesina Ron. Que se cuenta, que hicieron con él lo que quisieron, suspira con lástima, así, le fueron cortando por partes, ay, de lo peor. Mi abuelo fue una de esas víctimas de los. Mi abuelo fue ahorcado precisamente porque, eh, él era de los que le llevaban el alimento diario a estas personas. Pero él no, como mucha gente, finalmente jamás se dio cuenta del origen de, de la guerra. Le digo de mi abuelo, porque mi madre, ella era una niña cuando aconteció todo esto. En ocasiones nos llevó a ver a donde había sido colgado el abuelo. El cristero Bernardino Carvajal se regresó a su casa después del enfrentamiento. A finales de febrero, unos ejidatarios, en venganza, lo fueron a sacar de su casa y se lo llevaron al Cerro de las Brujas, en Tenango el Nuevo. Después de mutilarlo le quitaron la vida. En la zona no se tiene noticia de ejecuciones colectivas, solo de casos individuales y aislados. Entre estos casos se puede mencionar al abuelo del cronista Sausa, que fungía como contacto de los rebeldes y al ser descubierto, fue ahorcado en un mezquite. Injusticias Asesinato de Supuestas Personas Inocentes Yo estaba aquí cuando hicieron una entrada, hay unos como cristeros que mataron ahí a varia gente pacífica. En la noche, eran como las ocho, las ocho y media de la noche. Mataron varias personas ahí, que no debían nada, esos señores. Don Jesús también recuerda que llegaron a entrar a la ciudad. Continuación Real de las Hostilidades 1940, Municipio de Juventino Rosas Mir, aquí en la población no pasó nada. Pero en las rancherías sí, por ejemplo, asaltaron a ejidatarios en el rancho de La Purísima. Hubo varios muertos de los de Elegido, porque asaltaron de noche y mataron varios. Los conflictos siguieron en las rancherías del municipio todavía por los años 40. El último líder cristero era conocido como La Coneja. Continuaron los asaltos por parte de los alzados, como el acaecido a principios de la década de 1940, cuando los rebeldes entraron al rancho de La Purísima, mataron a unos ejidatarios y robaron. Tabla 15.7 Modelo resumido con los contenidos sobre la Guerra Cristera Cuevas, 2009 Asimismo, recuerda que las categorías deben sostenerse con varias fuentes, por ejemplo, en el caso de la Guerra Cristera por testimonios, cartas, notas de prensa de la época y documentos de archivo. A esta clase de respaldo acuérdate que se le denomina, triangulación de datos y fuentes, y te ayuda a establecer la dependencia y la credibilidad de la investigación. Lo mismo que presentar evidencia contraria, si es que la localizaste al buscarla. En el apartado de resultados, a veces durante la descripción de estos y en otras ocasiones al final, muestras la evidencia sobre el rigor del estudio, dependencia, credibilidad, etc. Cuanta más evidencia presentes, es más probable que tu informe sea aceptado por la comunidad científica. Finalmente, la investigación cualitativa depende en gran medida del juicio y disciplina del investigador. Otros académicos y profesionales se preguntarán, ¿por qué debemos creerle? Así es que, tus procedimientos deben estar plasmados en el reporte. Te recomendamos que los códigos de las categorías que se presenten en el reporte sean breves, de dos a cinco palabras, salvo que sean en vivo. Asimismo, recuerda que las bitácoras de recolección de datos, con los distintos tipos de anotaciones, y la analítica, con los memos sobre el proceso de codificación, constituyen otro soporte importante para los resultados. Sobra decir que toda categoría o tema presentado debe emerger de los datos, lo que los participantes comunicaron o los documentos y material revelaron en su contenido. Elementos gráficos. Al igual que los reportes cuantitativos, los cualitativos se enriquecen con la ayuda de apoyos gráficos, los cuales se comentaron en el capítulo 13, mapas, diagramas, matrices, jerarquías y calendarríos. Por ejemplo, tablas y figuras. Incluso de frecuencias de la presencia de categorías o temas, conteo. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que hiciste una investigación para comparar los conceptos relativos al trabajo que son importantes, para diferentes grupos de una empresa. Las categorías emergentes pueden colocarse en una tabla simple. Conceptos relevantes para el trabajo. Directores 1. Honestidad 2. Austeridad 3. Lealtad 4. Productividad. Gerentes 1. Honestidad 2. Austeridad 3. Productividad 4. Orgullo por trabajar en la empresa. Empleados 1. Honestidad 2. Entrega en el trabajo, esfuerzo, 3. Satisfacción 4. Motivación. Ejemplo. Asimismo, los códigos o nombres de categorías pueden incluirse en figuras que representen al diseño utilizado y hasta acompañados de una cita o definición muy breve. Cuando sea necesario que publiques un artículo académico derivado de tu investigación y te soliciten que sea de 400 palabras o menos, debes buscar maneras de condensar los resultados. Por ejemplo, una tabla para presentar los temas o patrones, las categorías y las citas abreviadas de los participantes. Discusión, conclusiones, recomendaciones e implicaciones. En esta parte, A. Derivas conclusiones, B. Elaboras recomendaciones para otras investigaciones. Por ejemplo, sugerir nuevas preguntas, muestras, abordajes, e indicas lo que prosigue y lo que debe hacerse, C. Evalúas y explícitas las implicaciones de la investigación, teóricas y prácticas, D. Estableces cómo se respondieron las preguntas de investigación y si se cumplieron o no los objetivos, E. Relacionas los resultados con los estudios previos, vincular con el marco teórico y señalar. Si tus resultados coinciden o no con la literatura previa, en que sí y en que no, 13F. Reconoces y comentas. En teoría fundamentada. En diseño fenomenológico contexto. Condiciones casuales. Condición 1. Código o categoría. Condición 2. Código o categoría. Condiciones de contexto. Condición 1. Condición 2. Código o categoría. Código o categoría. Consecuencias. Consecuencia 1. Código o categoría. Consecuencia 2. Código o categoría. Condiciones intervinientes. Condición código o categoría. Categoría 3. Categoría 4. Categoría K. Categoría 2. Fenómeno. Categoría 1. Código, cita o definición. De condensación de resultados. Tema o patrón 1, tema o patrón 2, tema o patrón K. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5, categoría K. Cita ilustrativa, 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 cita. Ejemplo. 13. En estudios cualitativos comparas tu narrativa general y producto, por ejemplo, modelo, fenómeno o descripción cultural, con la revisión de la literatura, investigaciones anteriores, analizando si descubriste las mismas categorías, temas y perspectivas, así como que cuestiones son similares y diferentes. Y que nuevas experiencias surgieron. Ciencia, etc. Con un alto sentido de honestidad y responsabilidad, g. Destacas la importancia y significado de todo el estudio y la forma como encaja en el conocimiento disponible, h. Discutes y revisas los resultados inesperados. Además, en las investigaciones cuantitativas, comentas si es posible generalizar los resultados a la población, y cuando no se probaron las hipótesis es vital que señales o al menos reflexiones sobre las razones. Al elaborar las conclusiones, te aconsejamos que verifiques que se encuentren los puntos n necesarios aquí vertidos, damen, 2010. Y recuerda que no se trata de repetir los resultados, sino de resumir los más importantes y su significado. Desde luego, las conclusiones deben ser congruentes con los datos. Si el planteamiento cambió, es necesario que expliques por qué y cómo se modificó. Esta parte debe redactarse de tal manera que se facilite la toma de decisiones respecto de una teoría, un curso de acción o una problemática. El reporte de un experimento tiene que explicar con claridad las influencias de los tratamientos. En indagaciones desde la ruta cuantitativa, deberás evaluar la adecuación de las conclusiones respecto de la generalización de los resultados en términos de aplicabilidad a diferentes muestras y poblaciones. En investigaciones cualitativas, las limitaciones en relación con el planteamiento del problema y con lo realizado no abarcan el tamaño de la muestra. Este no representa una restricción en un estudio cualitativo. Ejemplos de tales limitaciones serían que algunos participantes abandonaron el estudio, que no se efectuara una sesión grupal que era importante, que se requería evidencia contraria, pero el presupuesto o el tiempo se agotó y ya no se pudo regresar al campo para recabar más datos. Tres ejemplos de conclusiones serían los que se presentan en las páginas siguientes. El PRIMRO se refiere al ejemplo tratado en esta obra del artículo publicado por Hernández Sampieri et al. 2-0-1-2 sobre el modelo de valores en competencia como marco para contextualizar al clima orga. Misacional, los otros, a casos revisados en la parte cualitativa. De conclusiones en la discusión modelo de valores en competencia como marco para contextualizar al clima organizacional. En primer término, es necesario señalar que se cumplió con el objetivo de relacionar conceptualmente al clima laboral con la cultura organizacional dentro de un marco teórico lógico y congruente. El modelo de los valores en competencia, MVC. Tal asociación también se estableció, en términos generales, de manera empírica. El usar el MVC para encuadrar al clima organizacional puede ser una manera de clarificar la relación entre éste y la cultura organizacional, resolviéndose consecuentemente la necesidad de un nivel de teoría, de medida y de análisis. Desde luego, se requieren más estudios en diferentes contextos y muestras diversas para ver si es el camino apropiado. Estrategias de confortación a pacientes traumatizados 14 Las estrategias y los estilos de atención de las enfermedades deben ser apropiados al estado de los pacientes. Por ejemplo, no debe emplearse la misma estrategia en un paciente atemorizado que en uno aterrorizado. En este último caso, el nivel de apoyo y fortalecimiento habrá de aumentar. Si el estado del paciente se deteriora, o si no existe mejoría en 10 segundos, la estrategia habrá de cambiarse de inmediato. Una vez que los pacientes hayan obtenido un nivel tolerable de confortación, entonces se sentirán protegidos, confiarán en el personal y aceptarán la atención. Por ejemplo, en traumatología los enfermos que están en control o han admitido la atención responden, son co. Ejemplo. Las estrategias de confortación deben adecuarse al estado del paciente. Si éste se deteriora, o si no existe mejoría en 10 segundos, la estrategia habrá de cambiarse de inmediato. 14 Morse, 1999, p. 15 Congruencia entre partes del cuerpo De documento o apartados Un aspecto que cabe destacar de todo informe es que debe haber una elevada congruencia entre las diferentes partes que integran el documento, sea tesis, artículo, informe, etc. Por ello, al elaborar el reporte, aunque te concentres en la redacción de un apartado, es indispensable que tengas en mente el resto de las secciones y asegurarte que haya vinculación entre éstas. Un informe de investigación puede concebirse como un esquema, tal como se presenta en la figura 15.2, en el caso de un estudio cuantitativo. La congruencia implica, por ejemplo, que todos los temas y subtemas del marco teórico se encuentren estrechamente relacionados con el planteamiento y hayan sido incluidos en los resultados, que los descubrimientos, hallazgos y conclusiones estén asociados con los análisis y resultados y, y desde luego, con los apartados del marco teórico, que todos los elementos de la discusión se prefieran al planteamiento, objetivos, preguntas y justificación, que las hipótesis y variables se loca. License en el marco teórico, se presenten estudios sobre ellas y se discutan en las conclusiones, etc. Las variables del planteamiento deben estar presentes en todos los temas del marco teórico y en las hipótesis. Tienen que ser las medidas por el instrumento o los instrumentos. Deben estar descritas y relacionadas en los resultados e implicadas en la discusión. Las partes o secciones del cuerpo del reporte tienen que ser como espejos que deben reflejar una misma imagen. Talbert, Biting y Gallo, 2010. Esta labor te ayuda a mantener un reporte congruente de principio a fin. Todo conectado a la literatura sobre el planteamiento del problema en cuestión. Operadores y receptivos. A pesar de su dolor, tratan de salir adelante. Un paciente que ha mejorado por completo se percata de que el cuidado es necesario y acepta cualquier medida que se requiera. El resultado es que la atención se da en forma más rápida y segura. Investigación sobre centros comerciales están de acuerdo en que los centros comerciales son como los zócalos o parques de antes en donde la gente va a ver y hacer vista. Son los centros de reunión entre jóvenes para conocerse, también los adultos, al exhibirse, sentirnos un rato a gusto. A lo mejor es importante andar entre gente de muy diversa forma de ser, de vestir, inclusive, uno algunas veces copia modas, en negritas o comentarios textuales de participantes a un grupo de enfoque. Discusión. Involucra señalar que lecciones se aprendieron con el estudio y si los hallazgos confirman o no el conocimiento previo, además de proponer asesiones. 15. Este esquema lo adaptas fácilmente a un estudio cualitativo. Figura 15.2 Esquema de bosquejo general para un reporte de investigación. 15. Introducción, marco teórico, método, resultados, discusión. Planteamiento, preguntas, objetivos, justificación, ubicación dentro del campo de estudio, enfoque, contexto, en general. Tema 1, subtemas, tema 2, subtemas, tema 3, subtemas, tema K, subtemas. Contexto, específico, hipótesis y variables, diseño, universo y muestra, instrumento. S, procedimientos. Resultados, dependiendo del enfoque, análisis, resultado 1, resultado 2, resultado 3, resultado K. Descubrimientos centrales, limitaciones, hallazgos específicos en el contexto, conclusiones, implicaciones y, siguientes pasos en el estudio del planteamiento. Tabla. Introducción, marco teórico, método, resultados, discusión. 6. Referencias o bibliografía. Son las fuentes primarias consultadas y utilizadas por ti para elaborar el documento. Las incluyes al final del reporte, ordenadas alfabéticamente y siguiendo un estilo de publicaciones, APA, Harvard, Vancouver, etc. Más adelante, ampliaremos este tema. 7. Apéndices. Resultan útiles para que describas con mayor profundidad ciertos materiales, sin distraer la lectura del texto principal del reporte o evitar que rompan con el formato de este. Algunos ejemplos de apéndices serían el cuestionario o la guía de entrevista utilizada, un nuevo programa computacional, análisis estadísticos adicionales, la descripción de un equipo utilizado, el desarrollo de una fórmula complicada, fotografías, etc. Se titulan y numeran en orden progresivo. Reconocimientos y declaración de no conflicto de intereses. En los artículos suelen agregarse al final los agradecimientos y una declaración de que el autor o autores no tienen conflicto de intereses respecto a la autoría y la publicación del artículo. También se menciona, si aplica, la fuente de financiamiento del estudio. Manuales para elaborar un reporte. Además de las guías que señalamos en la tabla 15.3 de este capítulo y el documento. Indicaciones para la elaboración de un manuscrito original, centro de recursos en línea. Para desarrollar un reporte académico, sea cual sea su formato, debes seguir un estilo de publicación, el cual te indica cómo citar las referencias en el texto del informe e bibliografía, lista de referencias, así como la manera de presentar tablas, figuras, ecuaciones y otros elementos. Es una forma que las comunidades académicas han desarrollado para construir estándares homogéneos en la redacción de reportes y dar crédito a las fuentes originales consultadas, así como comunicarle al lector donde puede localizarlas. Los principales estilos de publicación son 1. APA, American Psychological Association, 2. Vancouver, 3. Harvard, 4. Chicago, 5. MLA, Modern Language Association, 6. American Medical Association, AMA. Cada uno tiene sus propias reglas y pueden encontrarse manuales sobre el estilo específico. Al inicio de su desarrollo algunos estilos se asociaron con ciertas disciplinas, pero hoy en día esto ha cambiado. Por ejemplo, el estilo APA es utilizado no solamente por asociaciones de psicólogos, sino Guía al elaborar un informe o un artículo para una revista científica. En definitiva, el que se utilice como norma en tu institución o escuela. En el caso de revistas y congresos, los editores o revisores indican el estilo, por ejemplo, en las instrucciones para los autores o equivalente. Cabe destacar que una vez elegido cierto estilo es requisito apegarse a él. No pueden mezclarse estilos en un mismo reporte. Por cuestiones de espacio y sobre todo para mantener al máximo posible su actualización no serán tratados en la parte impresa de la obra, pero en el Centro de Recursos en Lina podrás encontrar en Centro del Estudiante, Manuales de Estilos Editoriales, Los Manuales de APA, en Español, Tercera Edición, Vancouver y AMA. Asimismo, en dicho centro, puedes descargar el ya conocido programa SISI, Sistema de Información para el Soporte a la Investigación, para capturar documentos y generar, incluir y organizar citas o referencias en el texto y al final en la bibliografía o listado de referencias sobre la base del estilo APA, el software LAS. Coloca de manera correcta. También su manual, en manuales de software. Recursos gráficos para elaborar tu reporte de investigación o presentaciones. Seguramente en esto eres un experto y conoces diversas aplicaciones tecnológicas que pueden ayudarte a diseñar gráficas y elaborar presentaciones eficaces y sumamente dinámicas, además de las que ofrecen los propios programas de análisis como SPSS Marca Registrada, Minitab Marca Registrada, Atlas, I Marca Registrada, Nvivo Marca Registrada, etc. Tú sabes mejor que nadie que tales herramientas y otras contribuyen a facilitar enormemente la comunicación de los resultados de tu estudio. Entre tales aplicaciones sugerimos. Prezi Marca Registrada www.prezi.com Popton Marca Registrada www.pouton.com Google Marca Registrada Presentaciones Docs Google Con barra diagonal presentation barra diagonal Infobram Marca Registrada HTTP siglo 2. Diagonal infobram.com Diagonal numbers Apple Marca Registrada HTTP siglo 2. Diagonal diagonal www.apple.com Diagonal mx diagonal numbers diagonal en presentaciones, el límite es tu propia imaginación. En revistas académicas, el estilo editorial a elegir es el que se indica en la sección Instrucciones para los autores o equivalentes. Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia 19, 95, 20, 00, 20, 0, 5, 20, 10, 2015 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0 20, 18, 10, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0 19, 95, 20, 00, 20, 0, 5, 20, 10, 2015, 0 Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia Proceso de decisión e influencia de otras personas Característica de la universidad, contacto Razones personales Elección de universidad y licenciatura Siempre mi opción, beca, no sabía Ciudad, tenía que Cambio de carrera Segunda opción Estudiar fuera, ahí prepa, familiares, ciudad, económicas, reto, opción, táctica Visita, entrevista, muestra Hermanos, barra diagonal, primos, amigos, barra diagonal, novio, a Familia, papás Maestros, otros, bar Pral Carreras, costo accesible, becas, nivel académico, ambiente, bolsa de trabajo, buen trato, enfoque, mejor opción, instalaciones, educación, valores, papás En los reportes, las gráficas de todo tipo, incluyendo las de análisis estadístico y teoría fundamental, son una herramienta invaluable para comunicar los resultados de una investigación ¿Contra qué se compara el reporte de la investigación? El reporte se contrasta con la propuesta o protocolo de la investigación, la que debemos elaborar al inicio del proceso, que no se ha comentado en el libro, porque primero resultaba necesario conocer los procesos de investigación cuantitativa y cualitativa ¿Qué criterios o parámetros podemos definir para evaluar una investigación o un reporte? Un buen reporte debe demostrar que la investigación respondió con claridad al planteamiento del problema, ese es el mejor parámetro Hay reportes que han sido tan trascendentes que sus hallazgos y recomendaciones han revolucionado un campo y permanecido en el tiempo Por ejemplo, Hernández Galicia 1970 realizó un estudio sobre los efectos de los gases emitidos por los motores de combustión interna en la contaminación de la atmósfera de la Ciudad de México Sus conclusiones y pronósticos llegan hasta nuestros días y desafortunadamente no se acataron sus sugerencias, en dicha urbe, pero sí en otras, como Los Ángeles, California Y no es cuestión de clarividencia, sino de que un estudio científico hecho rigurosamente puede predecir realidades Una propuesta de parámetros o criterios para evaluar la calidad de un estudio cuantitativo Consecuentemente, su informe se presenta en el Centro de Recursos en Línea, Centro del Estudio T. Capítulos, Capítulo 10, Parámetros, Criterios, Indicadores o Cuestionamientos para evaluarla Calidad de una investigación, el cual aplica a investigaciones, cuantitativas, cualitativas y mixtas Sions generales y profundizaremos en los reportes cualitativos ¿Qué elementos contiene un reporte de investigación? O informe de resultados en un contexto no académico Un reporte no académico contiene la mayoría de los elementos de un reporte académico 1. Portada 4 Método 2 Índice 5 Resultados 3 Resumen Ejecutivo, Resultados 6 Conclusiones 16 más relevantes y casi todos 7 Apéndices presentados de manera gráfica Pero cada elemento lo tratas con mayor brevedad y eliminas las explicaciones técnicas que no puedan ser Comprendidas por los usuarios Frecuentemente, el marco teórico y la bibliografía suelen omitirse del reporte o los agregas como apéndices o antecedentes Y cuando se incluyen, son breves Desde luego, lo anterior de ninguna manera implica que no se haya desarrollado un marco teórico Sino que algunos usuarios prefieren no confrontarse con este en el informe de investigación Hay usuarios no académicos que sí se interesan por el marco teórico y las citas bibliográficas y referencias Para ilustrar la diferencia entre redactar un reporte académico y uno no académico Se presenta un ejemplo de introducción de un reporte no académico que, como se ve en el siguiente recuadro de ejemplo, es bastante sencillo, breve y no utiliza términos complejos Muestra de introducción de un reporte no académico Calidad Total La investigación pretende aportar algunas pautas para que comencemos a contestar En forma satisfactoria dichos cuestionamientos La muestra de la investigación fue seleccionada al azar sobre la base de tres listados 500 empresas de expansión, 17 listado de la Gaceta Cambio Organizacional y Registro de Empresas Asistentes a las Reuniones para Constituir Fundameca Se acudió a 184 empresas, de las cuales 60 no proporcionaron información Dos encuestas fueron eliminadas por detectarse inconsistencias lógicas En total se incluyeron 122 casos válidos Esperamos que sus comentarios y sugerencias amplíen y enriquezcan este proceso investigativo Fundameca Dirección de Investigación Ejemplo 16 en los ambientes no académicos suele usarse el término conclusiones en lugar de discusión 17 similar al de las 500 de Fortune, pero exclusivamente en México De investigación en general, cuantitativo o cualitativo Los reportes de investigación requieren describir, revisar lo escrito una y otra vez y editar, basándote en tu propia crítica y los comentarios de los demás Hasta que estés satisfecho con la claridad de las explicaciones y la narrativa Y que colegas o pares aprueben el documento Desde luego, no hay escrito ni informe perfecto Pero aquellos documentos que se revisan cuidadosamente varias veces por el propio autor y otros investigadores Tienen una mayor probabilidad de resultar comprensibles, precisos, concisos y apegados a las reglas de publicación de los estilos aceptados por las comunidades académicas y profesionales Así como a las reglas del idioma en el cual fueron elaborados Algunas recomendaciones para redactar un informe de investigación son las siguientes Trabaja siguiendo un boceto o bosquejo Inicia con un primer índice o índice tentativo Al redactar un apartado o capítulo ten en mente los demás Por ejemplo, si estás redactando el método, concéntrate en este Pero considera el índice tentativo de los capítulos de resultados y discusión y lo que escribiste en el marco teórico Utiliza la voz activa Al redactar mezcla adecuadamente los tiempos, tal autor señala El instrumento utilizado fue Esta investigación difiere de otras en La hipótesis nula se acepta Los resultados son consistentes con La muestra fue Se midió Elimina términos ambiguos, redundantes o innecesarios Busca sinónimos para no duplicar palabras en una misma oración o párrafo Comienza cada capítulo de la tesis o parte del documento con un párrafo introductorio y señala la estructura Es decir, como está compuesto Aplica a marco teórico, método, resultados y discusión Al final de cada parte, escribe oraciones o párrafos de transición para señalar lo que sigue en la próxima Vincula entre apartados de una misma sección o capítulo y evita saltos conceptuales Escribe ligando párrafos paulatinamente En los primeros párrafos que redactas de cada apartado, suprime la autocrítica, deja fluir tu escritura Ya que percibas que tiene fluidez, entonces revisa críticamente Utiliza títulos o encabezados como guías para el lector Asegúrate de que las secciones de un apartado están relacionadas entre sí Al redactar el marco teórico o revisión de la literatura verifica que cada apartado o sección esté vinculada Con el planteamiento, pregúntate, ¿este apartado está vinculado al planteamiento? Si no es así, es posible que ese apartado no venga al caso y tengas que eliminarlo Revise el índice y el manuscrito con otros colegas que sepan del tema, tu profesor y compañeros Incluso, es conveniente que una persona no especialista en el tema, pero con educación profesional, lea el documento para verificar la claridad Cabe destacar que, en reportes para publicarse, como en los artículos de una revista científica, se desarrollan todos los elementos de manera muy concisa o resumida En todo momento debes buscar explicaciones directas, así como eliminar repeticiones, argumentos innecesarios y redundancia no justificada En el lenguaje debes ser muy cuidadoso y sensible, no puedes utilizar términos despectivos refiriéndote a personas con capacidades distintas, grupos étnicos diferentes al tuyo, etc. Para ello, es necesario consultar algún manual de los recomendados, como APA Recomendaciones y comentarios adicionales Para el reporte de investigación cualitativo Regularmente, los reportes cualitativos son más flexibles que los cuantitativos y lo que los diferencia es que se desarrollan, mediante una forma y esquema aún más narrativos Asimismo, deben fundamentar las estrategias que se usaron para abordar el planteamiento, así como los datos que fueron recolectados, analizados e interpretados por el investigador MC Niffy Whitehead, 2009 y Manholy Channel, 2007 Ruta cualitativa de la investigación El reporte cualitativo es una exposición narrativa donde presentas los resultados con todo detalle Sabin-Baden y Mahor, 2003, Neumann, 2009 y Merriam, 2009, aunque debes obviar los pormenores que conozcan los lectores, Williams, Andrao y Grinnell, 2005 Por ejemplo, supongamos que presentas a la junta directiva de un hospital una investigación sobre la relación entre un grupo de médicos y sus pacientes terminales La descripción del ambiente, el hospital, debe ser muy breve, ya que los miembros de la junta lo conocen Starbird 2002 sugiere que al inicio te cuestiones que es importante incluir y excluir En el reporte de la indagación cualitativa, tus descripciones y narraciones deben utilizar un lenguaje vívido, fresco y natural, así como un estilo más personal El lenguaje no debe ser sexista ni discriminatorio Las secciones del reporte y sus narrativas deben relacionarse entre sí por un hilo conductor El último párrafo de una sección tiene que hilvanarse con el primero de la siguiente sección En los reportes, además de descripciones y significados, debes incluir fragmentos de contenido o testimonios Unidades de análisis expresados por los participantes de cada categoría y tema emergente Citas textuales cortas y largas en su lenguaje natural Aunque las palabras sean incorrectas desde el punto de vista gramatical o puedan ser consideradas impropias por algunas personas Recuerda que hay categorías comunes a cualquier estudio cualitativo, del ambiente, del fenómeno o problema de investigación, de los participantes y de tus interpretaciones como investigador Para enriquecer la narración o historia central se recomienda que uses ejemplos, anécdotas, metáforas y analogías Tal narración puedes redactarla en primera persona y comenzar con una historia costumbrista, un testimonio, una reflexión, una anécdota o de manera formal Incluso, como mencionan Creswell, 2013b y Cuevas 2009, pueden no solamente iniciarse, sino estructurarse, a manera de cuento, novela u obra de teatro Es decir, con estilo narrativo, pero sin narraciones exageradas Un reporte cualitativo es realista y demuestra que el estudio es creíble Debes especificar y aclarar las contradicciones En la interpretación de resultados y la discusión Se revisan los hallazgos más importantes e incluyes los puntos de vista y las reflexiones de los participantes y las tuyas respecto al significado de los datos, los resultados y el estudio en general Además de evidenciar las limitaciones de la investigación y hacer sugerencias para futuras indagaciones Edmund C. Kennedy, 2017 Es necesario diferenciar con claridad las narraciones de los participantes y tus interpretaciones como investigador o investigadora Como investigador y autor debes ser honesto con la audiencia del estudio respecto a tu posición personal Incluyendo en el reporte una breve sección en la que expliques tu papel y perspectiva respecto al fenómeno y los hechos Además de tus antecedentes, valores, creencias y experiencias que podrían influir en tu visión sobre el problema analizado También, en caso de que así sea, debes reportar si tienes alguna relación, personal, laboral, etc. con los participantes Semlians Kawaii 2008 Para ello, las anotaciones, particularmente las personales, te son de gran utilidad Debes cuidar los detalles en todo el informe, no solamente en la narración, sino en la estructura El análisis, la interpretación y la discusión en el reporte deben incluir Las descripciones profundas y completas, así como su significado, del contexto o ambiente y sus categorías De los participantes, los lugares, objetos, eventos y situaciones Las categorías, temas y patrones emergentes relacionados con el planteamiento del problema y sus vínculos Hipótesis y teoría Mertens 2015 sugiere que la mayoría de los reportes deben contener la historia del fenómeno o hecho revisado La ubicación del lugar donde se llevó a cabo el estudio El clima emocional que prevaleció durante la investigación Las estructuras organizacionales y sociales del ambiente Así como las reglas, los grupos y todo aquello que pueda ser relevante para que el lector comprenda el contexto en términos del estudio presentado En ocasiones, puedes agregar las transcripciones como anexos, para fines de auditoría o simplemente para que cualquier lector pueda profundizar en la investigación Incluso, un investigador podría publicarlas en una página en Internet donde sea factible revisarlas Pero es nece Confidencialidad es absoluta Resulta ineludible incluir todas las voces o perspectivas de los participantes Al menos las más representativas, las que más se repiten, las que se refieren a las categorías más relevantes, las que expresan el sentir de la mayoría Los marginados, los líderes, las personas comunes, hombres y mujeres, etc. Todos tienen el derecho de ser escuchados y de que hagamos eco de sus necesidades, sentimientos y declaraciones Por ejemplo, en el estudio de la guerra cristera, el tema fundamental o uno de las más importantes Fue el ataque a la libertad de culto y símbolos religiosos, cierre de templos, prohibición para celebrar misas y reunirse en las iglesias Entonces fue necesario incluir las diferentes voces o expresiones sobre este tema Sacerdotes no combatientes, sacerdotes combatientes, soldados cristeros, devotos, soldados del ejército federal, población común que no peleó en las batallas o escaramuzas, etc. Si no se escuchó al Una manifestación, es decir, no se pronunció durante la recolección de los datos, al elaborar El reporte debes cuestionarte por qué Y tal vez hasta sea conveniente regresar al campo para recabar esas voces perdidas, o al menos, conocer los motivos de su silencio Antes de elaborar el reporte revisa el sistema completo de categorías, temas y reglas de codificación Sandelowski y Limen 2012 sugieren que en el informe se traduzcan los resultados en oraciones, temáticas y en intervenciones, sugerencias de mejora, iniciativas o cambios requeridos No olvides utilizar la función de sinónimos y antónimos y busca en Internet diccionarios de términos cualitativos Utiliza los recursos del Centro de Recursos en línea ya mencionados En la tabla 15.8 se comparan algunas cuestiones que se ponen de relieve en el reporte, dependiendo del diseño o abordaje predominante 18.18 una vez más, se excluye el estudio de caso cualitativo que puedes revisar en el capítulo 4 del Centro de Recursos en línea Estudios de caso Tabla 15.8 Características esenciales del reporte cualitativo dependiendo del tipo de diseño Característica teoría fundamentada etnográfico narrativo fenomenológico investigación acción Narrativa central desarrollada a partir de El modelo o teoría generada El retrato del lugar y la cultura estudiada La secuencia de eventos y pasajes de vida Las experiencias comunes y diversas de los participantes respecto al fenómeno La conexión entre la problemática y las soluciones Producto final que responde al planteamiento y que incluye las categorías emergentes Modelo o teoría, conjunto de proposiciones o hipótesis Descripción de la cultura, estructura, procesos y temas culturales Cronología de eventos o historias contadas por los participantes, encadenadas entre sí y vueltas a narrar por el investigador, pasado, presente y futuro o principio, intermedio y final Descripción del fenómeno, experiencia compartida Similitudes y diferencias entre experiencias Diagnóstico y plan de acción o implementación del cambio Continúa Sistematización de los estudios cualitativos En un reporte cualitativo también se comenta sobre el rigor y sistematización alcanzada en la indagación A continuación, demostramos cómo Morro y Smith, 1995, PP 26 a 28, reportaron tales elementos como guía para cuando debas hacerlo Característica teoría fundamentada etnográfico narrativo fenomenológico investigación acción Tipos de categorías que se presentan Componentes del modelo o teoría Culturales De interacciones y sucesión de eventos o pasajes de vida De la descripción de las experiencias de los participantes y de la del investigador, diferenciadas De una problemática o necesidad de transformación y sus soluciones Continuación Sistematización de un estudio cualitativo un aspecto central concerniente al rigor en la investigación Cualitativa es la adecuación de la evidencia Esto es, tiempo suficiente en el campo y un extenso cuerpo de evidencia o datos Erickson, 1986 Los datos consistieron en 220 horas de grabación en audio y video que documentaron más de 165 horas de entrevistas, 24 horas de sesiones de grupo y 25 horas de seguimiento a interacciones con las participantes durante más de 16 meses Todas las grabaciones de audio y una porción de las grabaciones en video fueron transcritas al pie de la letra, por morro Además, se produjeron poco más de 16 horas de grabación en audio de notas de campo y reflexiones El cuerpo de los datos se compuso de más de 2,000 páginas de transcripciones, anotaciones de campo y documentos compartidos por las participantes El proceso analítico se basó en la inmersión en los datos y búsqueda de clasificaciones, tipos Repetidas, en las codificaciones y en las comparaciones que caracterizan al enfoque de la teoría FAN Damentada El análisis comenzó con la codificación abierta, que es el examen de secciones diminutas del texto compuestas de palabras individuales, frases y oraciones Strauss y Corbyn 1990 describen la codificación abierta como aquella, que fractura los datos y permite que uno identifique algunas categorías, sus propiedades y ubicaciones dimensionales, P-97 El lenguaje de las participantes dio el desarrollo de las etiquetas asignadas a las categorías y sus códigos, que fueron identificados con descriptores cortos o breves, conocidos como códigos en vivo para las estrategias de supervivencia y afrontamiento Estos códigos y las categorías se compararon de manera sistemática y fueron contrastados conceptualmente, produciendo categorías cada vez más complejas e inclusivas Asimismo, Morro escribió memorandos analíticos y reflexivos para documentar y enriquecer el proceso analítico, así como para transformar pensamientos implícitos en explícitos y para expandir él Cuerpo de los datos Los memos analíticos consistieron en preguntas, meditaciones y especulación Nesa acerca de los datos y la teoría emergente Los memos reflexivos documentaron las reacciones personales de Morro ante las narraciones de las participantes Ambos tipos de memos se incluyeron en el cuerpo de los datos para ser analizados Los memos analíticos se compilaron, en tanto que se generó un diario, bitácora, analítico para cruzar los códigos de referencia y las categorías emergentes Se emplearon afiches con etiquetas movibles para facilitar la asignación y reasignación de códigos dentro de las categorías La codificación abierta fue seguida por la codificación axial Finalmente se realizó la codificación selectiva Este párrafo no se incluye para sintetizar el ejemplo Ejemplo Revisión y evaluación del reporte cualitativo Es muy recomendable que el reporte sea revisado por los participantes, al menos por algunos De una u otra forma, ellos tienen que validar los resultados y las conclusiones Indicar al investigador si el documento refleja lo que quisieron comunicar y los significados de sus experiencias Creswell y Creswell, 2018 Edmund C. Kennedy, 2017 Y aún a estas alturas es posible que te percates de que se necesitan más datos e información y decidas regresar Al campo Para evaluar el reporte en términos generales y sencillos Se sugieren en la tabla 15.9 una serie de preguntas a manera de puntos de verificación Autoevaluación o exposición con el equipo de investigación La mayoría de los puntos aplica también a reportes cuantitativos Los códigos y las categorías se clasificaron, sortearon y compararon, hasta llegar a la saturación Esto es, hasta que el análisis dejó de producir códigos y categorías nuevas Y cuando todos los datos fueron incluidos en las categorías básicas del modelo de la teoría fundamentada Los criterios para posicionar la categoría central fueron A. Una categoría medular en relación con otras categorías B. Frecuencia con que aparece la categoría en los datos C. Su capacidad de inclusión y la facilidad con que se vincula a otras categorías D. La claridad de sus implicaciones para construir una teoría más general E. Su movilidad hacia una conceptuación teórica más poderosa como Por ejemplo, el grado en que los detalles de la categoría fueron trabajados Refinados Y F. Su contribución y aplicación para obtener una variación máxima en términos de dimensiones Propiedades, condiciones, consecuencias y estrategias Strauss, 1987 De acuerdo con las recomendaciones de FINE-1992 respecto a que los investigadores deben Ser algo más que ventrílocuos o vehículos para expresar las voces de los participantes Procuramos comprometer a las participantes como miembros críticos del equipo de investigación En consecuencia, después de que concluyeron las sesiones de grupo, las siete mujeres que participaron Fueron invitadas como analistas de los datos generados en dichas sesiones Cuatro eligieron este papel, dos concluyeron su participación en ese punto Y la otra participante rechazó la idea a causa de problemas físicos Las cuatro investigadoras participantes continuaron reuniéndose con Morro por más de un año Ellas actuaron como la fuente primaria de verificación, comprobación o chequeo de participantes Analizaron las grabaciones en video de las sesiones del grupo en las que habían participado Sugirieron categorías y revisaron la teoría y el modelo emergentes Estas investigadoras participantes utilizaron sus habilidades analíticas intuitivas Así como los principios y procedí Mientos de la teoría fundamentada que les habían sido enseñados por Morro para colaborar en él Análisis de datos Morro se reunió semanalmente con un equipo interdisciplinario de investigadores cualitativos para evaluarlos Datos reunidos, el análisis y la elaboración del reporte de investigación El equipo proporcionó examen de pares, colegas, respecto al análisis y redacción del reporte Como recomiendan Lecomte y Getz 1982 Con lo cual se aumenta la sensibilidad teórica del investigador Se vence la falta de atención selectiva y se reducen los descuidos Además de incrementarse la reyectividad del ambiente o contexto Glaser 1978, Lincoln y Gube 1985 La validación se logró mediante consultas progresivas con las participantes y los colegas Así como al mantener una auditoría, revisión, que delineó el proceso investigativo y la evolución de códigos, categorías y teoría, Millis y Huberman, 1984 La auditoría consistió en entradas narrativas cronológicas de las actividades de investigación, con la inclusión de conceptuaciones previas al IND Regreso en el campo, mientras se efectuaban las entrevistas, las actividades del grupo, las transcriptio NES, los esfuerzos iniciales de codificación, las actividades analíticas y la evolución del modelo teórico U de la supervivencia y el afrontamiento La auditoría incluyó también una lista completa de 166 códigos en vivo que formaron la base, del análisis Debido a la tendencia cognoscitiva humana hacia la confirmación, Mahoney, 1991 Se efectuó una búsqueda de evidencias contrarias, que es esencial para lograr el rigor Erickson, 1986 Los datos fueron revisados, peinados, para desaprobar o deshabilitar varias afirmaciones hechas como resultado del análisis Se condujo el análisis de casos discrepantes, señalado también por Erickson 1986 y las participantes fueron consultadas para determinar las razones de las discrepancias Elementos palomear favorablemente o que se haya incluido, sobre el encuadre general La narración general es lógica y congruente ¿El documento tiene orden? ¿Se incluyen todas las secciones necesarias? Sobre la redacción, es apropiada para los lectores o usuarios del reporte Los párrafos incluyen un tópico o pocos tópicos, es mejor no incluir varios tópicos en los párrafos Resulta más claro con uno o unos cuantos Se incluyen transiciones entre párrafos, hilar párrafos, secciones, etc. Sobre la forma y escritura, ¿se cita adecuadamente siguiendo un solo estilo de publicaciones? ¿Se revisó la ortografía, puntuación y posibles errores? ¿Sobre el método, procedimientos y análisis, se define el abordaje principal? ¿Se explica e ilustra el papel del investigador en el estudio, antecedentes del investigador, experiencias, relación con los casos o participantes y con el ambiente, sensibilidad con los participantes? ¿Se detallan los pasos al ingresar al ambiente o contexto? ¿Se definen los casos y se detalla la estrategia de muestreo? ¿Se explican los instrumentos para recolectar los datos y se justifica su elección? ¿Se detalla el proceso de recolección de los datos? ¿Se incluyen las guías o protocolos de entrevistas, observación, de tópicos, etc.? En anexos ¿Se identifican los pasos del análisis de los datos? ¿Se describe la forma en que los datos se organizaron para el análisis? ¿Se especifica si el investigador revisó todos los datos para obtener un sentido general de estos? ¿Se explican las unidades de muestreo y barra diagonal o análisis y cómo se definieron? ¿Se expone el proceso y niveles de codificación, desarrollo de categorías y sus códigos, temas y patrones, codificación abierta, axial y selectiva? ¿Se ilustraron las categorías y temas con citas o segmentos? ¿Se relacionaron las categorías y los temas entre sí de una manera coherente para obtener un nivel más elevado, de análisis y abstracción? ¿Se utilizaron apropiadamente elementos gráficos para lograr una mejor visualización de los Resultados, tablas, gráficas y figuras, así como imágenes y video ¿Se especificaron las bases para interpretar los análisis y resultados, la literatura, experiencias personales, preguntas, agenda, etc.? ¿Se puntualizaron los productos del estudio, desarrollo de un modelo o teoría, un plan de acción, medidas concretas, etc.? ¿Se mencionan las estrategias para lograr rigor en el estudio, validar los resultados? En los estudios de investigación acción regularmente elaboras más de un reporte de resultados Como mínimo, desarrollas uno producto de la recolección y análisis de los datos sobre el problema de investigación o Problemática y las necesidades, reporte de diagnóstico, y otro con los resultados de la implementación del plan o solución, reporte del cuarto ciclo El reporte del diagnóstico, además de los elementos que se mencionaron en este capítulo, debe incluir un análisis de los puntos de vista de todos los grupos involucrados en la problemática, por grupo y global El informe de los resultados de la implementación del plan contendrá las acciones llevadas a cabo, con detalles, dónde y cuándo se realizaron tales acciones, quiénes las efectuaron, de qué forma y con qué logros ilimitantes Así como una descripción de las experiencias en torno a la implementación por parte de los actores y grupos que, intervinieron o se beneficiaron del plan Para ampliar este tema te recomendamos a MSNIF y Whitehead2009 Recordatorio final Recuerda que podrás ver y descargar diversos ejemplos de reportes cuantitativos y cualitativos, artículos e informes, así como documentos de apoyo para elaborarlos en el Centro de Recursos en Línea de Educación Resumen Los informes cualitativos son más flexibles que los cuantitativos, y no existe una sola manera para presentarlos, aunque se desarrollan mediante una forma y esquema narrativos Las descripciones y narraciones utilizan un lenguaje vivido, fresco y natural El estilo es más personal Antes de elaborar el reporte debes revisar el sistema completo de categorías, temas y reglas de codificación Los reportes cualitativos incluyen un producto final, dependiendo del diseño básico, un modelo o teoría, una descripción de una cultura, una sucesión de eventos o historia de vida, un fenómeno o un diagnóstico y un plan Antes de elaborar el reporte de investigación debes definir a los usuarios, ya que el informe habrá de adaptarse a ellos Los reportes de investigación pueden presentarse en un contexto académico o en uno no académico Los usuarios y el contexto determinan el formato, la naturaleza y la extensión del informe de investigación El reporte debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema y señalar las estrategias que se usaron, para abordarlo, así como los datos que fueron recolectados, analizados e interpretados por ti como investigador Los reportes deben seguir un estilo de publicaciones, los principales son APA, Vancouver, AMA, Harvard y Chicago En el centro de recursos puedes descargar los manuales sencillos de los tres primeros Al finalizar el análisis y elaborar el reporte, como investigador debes vincular los resultados con los estudios anteriores Para presentar el reporte de investigación se pueden utilizar diversos apoyos o recursos Los elementos más comunes en un contexto no académico son Portada, índice, resumen ejecutivo, método, resultados, conclusiones y apéndices La estructura más común del informe o reporte, tanto cuantitativo como cualitativo, en un contexto académico es 19-95-20-00-20-05-20-10-2015 2-0-0-0-0-0 4-0-0-0-6-0-0-0-8-0-0-0-0-10-0-0-0-0-12-0-00-0-14 0-0-0-0-16-0-0-0-0-18-0-0-0 Estados Unidos China Japón Alemania Francia cuerpo del documento o trabajo Introducción Revisión de la Literatura Método Análisis y Resultados Discusión Cuatro aspectos son importantes en la presentación de los resultados cualitativos por medio del reporte Narrativa, soporte de las categorías, con ejemplos de citas, relaciones entre categorías y elementos gráficos Referencias o Apéndices Portada Índices Resumen Términos clave Apéndices con texto académico con texto no académico cuerpo del documento discusión estilo de publicación Introducción marco teórico, revisión de la literatura, método narrativa, referencias Reporte de investigación resultados resumen usuarios barra diagonal receptores Conceptos básicos Ejercicios 1. Elabora el índice de una tesis cuantitativa o cualitativa, preferentemente de ambas 2. Localiza un artículo de una revista científica mencionada en el apéndice 1 del Centro de Recursos en Línea y analiza las secciones del artículo ¿Cuál sería su índice? Los artículos normalmente no tienen, pero puedes deducirlo 3. Piensa cuáles serían los índices de los reportes de la investigación cuantitativa, capítulos 3 a 10 y la investigación cualitativa, capítulos 11 a 14 ¿Qué has concebido y desarrollado a lo largo de los ejercicios del libro y elabóralos? Un índice del estudio cuantitativo y otro del cualitativo 4. Elabora una presentación de tu tesis o de cualquier investigación realizada por ti u otra persona en un programa para tal efecto disponible en tu institución Por ejemplo, Our Point marca registrada, Prezi marca registrada o Flash marca registrada Cuantitativo, la pareja y relación ideal Ejemplos desarrollados Introducción 1. 1. Revisión de la literatura 5. 1. Un contexto de los jóvenes universitarios celayenses 6. 1.2. Estructura y función de los ideales en las relaciones de noviazgo 8. 1.3. Causas de las relaciones exitosas y el concepto de pareja y relación ideal 13. 1.4. Teoría sobre las relaciones de noviazgo y pareja 17. 1.4.1. Teoría sociocognitiva 17. 1.4.2. Teoría evolucionista 21.1.4.3. Calificativos usados para caracterizar a la pareja y la relación ideales 25. 2. M. Todo 32.1. Muestra 31.2. Diseño 32. 2.3. Variables y estructura de cuestionario 32. 2.4. Procedimientos 34. 3. Resultados 36. 3.1. El pasado Atributos de la pareja más significativa en el pasado y la relación con ella 37. 3.2. El presente Atributos de la pareja actual y la relación con ella 41.3. El futuro Atributos de la pareja y la relación proyectadas a largo plazo en el futuro 45. 3.4. Atributos de la pareja y la relación ideales 50. 3.5. Vinculaciones en el tiempo Pasado, presente y futuro 54. 3.6. Seguir soñando y despertar La realidad versus las aspiraciones ideales 57.4. Discusión 65. Referencias 68. 6. Apéndice Cuestionario 74. Página índice del reporte de estudio Ver más en el glosario en el centro de recursos en línea de la obra Cualitativo La guerra cristera en Guanajuato 19. Es una adaptación del texto para facilitar su lectura en español, sin alterar la esencia del artículo original. Se agregaron las letras en cursivas para el ejemplo. La discusión y conclusiones son mucho más amplias que las incluidas en estas páginas. No se citan páginas debido a que el artículo original está desfasado del artículo traducido y formateado en el procesador de textos. La guerra cristera en Guanajuato Debido a que el reporte es muy largo, se presentará únicamente el índice de los antecedentes y de un municipio, así como una conclusión general. Llegó Agustín y con simpleza dijo, no más llega el gobierno y nos lleva como vientecito y la lumbre al pasto. Antíoco lo miró y le respondió, ¿Vos ya estará de Dios? Ah, eso nos metimos. Índice de la guerra cristera en Guanajuato Contenido página antecedentes del conflicto 2. El Cristo Rey del Cerro del Cubilete 3. El polémico cierre de los cultos 3. El boicot Dios es mi derecho 4. Inicio de la guerra cristera 5.926 5. Los primeros cristeros del Estado 5. Dios proveerá 6. Desarrollo del enfrentamiento 7.927 7. Focos cristeros 7. Líderes 7. Actividad del jefe cristero gallegos 8. Refugiados de Jalisco 9. Problemas económicos 9.928 10. El bombardeo a Cristo Rey 10. Rendiciones 10. Nuevas estrategias de batalla 10. Investigación de las limosnas 11. Las reformas de 1928 12.929 12. La ruta de las armas 12. Fin del conflicto armado 13. Los convenios 13. La entrega de los templos 14. Consecuencias de la guerra cristera 14. La segunda guerra cristera 14. Zonas del conflicto 15. Las restricciones a la iglesia 15. La unión nacional sinarquista 16. Consecuencias actuales 17. Fuentes de investigación 17. La vida en el tiempo de los cristeros 15. La batalla del Cerro del Capulín 25. La situación de ambos bandos 28. El saqueo a templos y haciendas 28. Ejecuciones 29. Seminario católico en una hacienda 29. El trajinar de un sacerdote 30. Entrega del templo 32. Consecuencias 32. Contra el ejido y la educación pública 32. Al mando de Antíoco Vargas 32. La traición 32. Fuentes de investigación 33. Cualitativo Consecuencias del abuso sexual infantil Más que el índice Contemplaremos algunos resultados finales Y conclusiones que considero teóricamente relevantes Del artículo de Morro y Smith 1995 19. Las consecuencias de las estrategias Para la supervivencia y el afrontamiento Las participantes tuvieron temores, deseos o sueños de agonía Y todos estos sentimientos permanecen vivos en la actualidad Aunque ellas lograron sobrevivir No sobrevivieron intactas Como Bárbara reveló No estoy segura que sobreviví Y como Liz mencionó Parte de mí murió Impotencia La carencia de ayuda y la falta de control A menudo Las estrategias seguidas por las participantes Para ejercitar el poder o retornarlo hacia ellas Volvieron a ser Adoptadas posteriormente Ya en su vida adulta Una mujer que durante su niñez se negaba a comer Fue revisada En esa época Por un médico Quien le prescribió galletas de queso crema para el desayuno El único alimento que ella aceptaría comer Posteriormente encontró que en la edad adulta Repetidas veces buscó este mismo tipo de alimento En diversas ocasiones Las participantes consideraron que ellas apenas lograron sobrevivir Experimentaban dolor, agotamiento o agobio Sin embargo Sobrevivir y afrontar la situación crítica Fue lo que hicieron mejor Liz declaró Mi deseo de supervivencia era y es fuerte Más fuerte de lo que yo me podía dar cuenta En una conversación entre las investigadoras participantes Megan dijo enojada Yo no Quiero estar sobreviviendo Quiero estar viviendo Quiero divertirme Quiero ser feliz Y eso no es lo que Acontece ahora mismo Liz respondió Primero tienes que sobrevivir Tienes que sobrevivirlo Y es hacia donde me dirijo Es la comprensión y realización de que estoy sobreviviendo a este asunto otra vez Cada una de las sobrevivientes hizo eco de los sentimientos de Megan Cuatro habían llegado a liberarse de las drogas y el alcohol en sus esfuerzos por ir más allá de la supervivencia Al buscar curarse, lograr su integridad y recuperar el poder Paula reveló Acabo de comenzar a darme cuenta de que esto lo vale Mis dibujos son más elaborados, más grandes, utilizo más medios, son más detallados Belvia usó la palabra empowerment, otorgar responsabilidad y control Para describir un proceso que fue más allá de la supervivencia Amaya escribió Hoy me puse en contacto con la parte perdida de mi poder y mi integridad interiores El dolor, la pena y el terror que las sobrevivientes habían experimentado son sentimientos que aún Pesan y resultan reales y el proceso curativo es largo y arduo Sin embargo, por medio de la investiga Sion, las participantes expresaron esperanza A pesar de su terror y dolor, Kitty reflexionó Tengo la esperanza en mi vida Hay apenas una pequeña porción de un rayo de sol entrando Hay un pedacito de cielo allí arriba que proviene del interior de mi alma y alivia Discusión aunque la literatura sobre el tema es abundante en descripciones sobre los resultados específicos del Abuso sexual infantil Este estudio se distingue por su evaluación sistemática de las estrategias de supervivencia y afrontamiento Desde las perspectivas de mujeres que fueron abusadas sexualmente durante su niñez Se construyó, mediante el análisis cualitativo de los datos, un modelo teórico sobre las estrategias de 11 participantes El cual las involucró en el proceso analítico para asegurar que el modelo reflejara sus construcciones personales Este modelo establece una multitud de estrategias y síntomas Y provee de un armazón conceptual coherente que se desarrolló al enfocar los temas Con la finalidad de comprender la constelación, a menudo confusa, de patrones de conducta de las sobrevivientes del abuso Las normas culturales preparan el camino para el abuso sexual Como Benji de Graham Berman 1-9-9-3 acentúan Es importante que investigadores y profesionales examinen el medio social en el cual se Experimentan ciertas situaciones altamente estresantes En relación con el abuso sexual infantil, una evaluación de las fuerzas sociales ayuda a cambiar el enfoque sobre el afrontamiento De un análisis puramente individual a un análisis del individuo en su contexto Con lo cual se normaliza la experiencia de la víctima y se reduce el sentimiento de culparse a sí mismo La impotencia de las niñas y jóvenes A. Puede ser atribuida a la posición de las mujeres en general En relación con su tamaño físico y a la falta de recursos de intervención que pudieran ser aprovechados por las víctimas B. Explica el predominio de utilizar estrategias de afrontamiento centradas en las emociones sobre estrategias Enfocadas al problema, por parte de las mujeres participantes en este estudio Además, el contexto de la negación y del ocultamiento Guardar en secreto, del abuso sexual que rodea Las vidas de las víctimas puede exacerbar una preferencia enfocada en las emociones para enfrentar el Problema El presente análisis es congruente con los hallazgos de Lonnie Jackson 1993 en cuanto a que las Víctimas de abuso sexual intentan tener un efecto en la situación actual del abuso mediante estrategias Centradas en el problema, mientras que manejan angustia al enfocarse en las emociones Las dos estrategias centrales, una para evitar ser agobiadas por los sentimientos peligrosos y amenazantes Y la otra para manejar la carencia de ayuda, la impotencia y la falta de control Son paralelas a las estrategias estudiadas por Lonnie Jackson 1993 Centradas en las emociones y en el problema Ellos encontraron que pocas víctimas intentaron estrategias centradas en el problema Por lo que especularon que esto puede deberse a que los recursos probablemente no estaban disponibles, de facto, o no se contemplaron en las evaluaciones cognoscitivas de las víctimas La investigación demostró lo primero, que no estaban dispo Nibles Además, las normas culturales y familiares específicas sirvieron para convencer a las niñas de lo limitado que era Desarrollar soluciones centradas en el problema Cualitativo, centros comerciales Se elaboró un reporte para cada centro comercial y uno general que incluyó las conclusiones más impetentes de todos los reportes individuales La organización del reporte de un centro se basó en las tres áreas de la guía de discusión semiestructurada, para las sesiones de enfoque Satisfacción con la experiencia de compra en centros comerciales Atributos del centro comercial Percepción de los clientes respecto de las remodelaciones o cambios En cada gran tema, se incluyeron citas de segmentos para cada categoría Por ejemplo, para un centro comercial específico Tema, atributos Categoría, evaluación de los atributos y factores cruciales de éxito del centro comercial Citas, siempre encuentro de todo, perfumes, corbatas o algún detalle En la tienda principal siempre encuentro diseños de ropa y son muy interesantes, ya que siempre están a la vanguardia Además, encuentro todo, en línea del hogar, lo que necesito Yo planeo con la idea de una compra y la encuentro Tema, atributos Categoría, identificación de factores negativos y amenazas del centro comercial Citas, solamente le falta entretenimiento Le hace falta una tienda de vestidos de noche Me gusta la planta baja del centro comercial por la gran variedad de tiendas El segundo piso, es el piso más triste, está dividido y, sin chiste En cada categoría se estructuró una narración, que por cuestiones de espacio no se incluye El DT por centro sumó más de 100 páginas y la presentación tuvo 40 diapositivas o láminas Una de las conclusiones más importantes para este centro comercial fue que se requerían muchas más facilidades Para personas con capacidades diferentes El principal objetivo de la investigación científica es la obtención de información precisa y confiable Sin embargo, la investigación puede adoptar muchas otras formas Uno puede preguntar a los expertos, revisar libros y artículos, examinar experiencias de los colegas y propias de nuestro pasado y aún confiar en la propia intuición Sin embargo, los expertos pueden tener apreciaciones erróneas Las fuentes documentales pueden no tener un acercamiento valioso Los colegas pueden no tener experiencia en el tema de nuestro interés y nuestras experiencias e intuición pueden ser irrelevantes o malentendidas Por todo lo anterior, el conocimiento obtenido a través de la investigación científica puede ser de gran valor La investigación científica puede realizarse a través de dos enfoques metodológicos La metodología cualitativa y la metodología cuantitativa Estos dos enfoques difieren enormemente entre sí De el paradigma de investigación que les da origen El rol del investigador Las preguntas que intentan Responder y el grado de generalización posible En particular, las investigaciones cualitativas analizan la calidad o cualidad de las relaciones Actividad es Situaciones o materiales de una forma holística y generalmente a través de un tratamiento no numérico de los datos Este enfoque exige del investigador una preparación exigente y rigurosa Además de una actitud abierta e inductiva De esta forma, ya sea que se adopte alguno de estos enfoques o un enfoque mixto Siempre será conveniente tener una guía básica que oriente seriamente nuestros esfuerzos de investigación Desde el planteamiento del problema de la investigación Hasta la forma de hacer un reporte final Tal guía se puede encontrar en un libro como el que ahora está en tus manos Igor Martán Ramos Herrera Jefe del Departamento de Salud Pública Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México Los investigadores opinan A investigar se aprende investigando Por lo tanto, es necesario desmitificar la complejidad de la atarrea y sentir pasión por ella En este sentido, la experiencia en la investigación enriquece ampliamente la labor del docente Una investigación será mucho más factible Si el planteamiento del problema se realiza de manera adecuada También es importante que el tema sea de actualidad y pertinente Y que esté enfocado a la solución de problemas concretos La realidad es cuantitativa-cualitativa Por ello, es necesario combinar ambos enfoques Siempre y cuando no sean incompatibles con el método empleado Dubán Salabarrieta T Profesor investigador Facultad de Administración Universidad de Antioquia Medellín, Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!